Alejandro avancemos Pablo con vos se pone en este momento a estar atentos ok ya estamos ahorita en el está terminándose el vínculo para el Facebook y ya no te olvides de Carolina Caiza de Marciano y de Pablo con vos el compañero rector listo entonces vamos a arrancar saludarles a todas y todos bienvenidos y bienvenidas por ahí estábamos con algunos problemitas técnicos para arrancar pero que ya los pudimos solucionar ya los pudimos solventar más bien darle la bienvenida desde la mitad del mundo y agradecer también a todos y todas quienes están conectados en distintas partes de esta Suramérica voy a aprovechar esta conexión que vamos a estar conectados con nuestros hermanos paraguayos también que están en esta línea de trabajo sobre la educación intercultural bilingüe así que que genial que desde la Universidad Intercultural Amauta Iguasi hayamos también podido establecer esta conexión con el Ministerio de Educación de Paraguay y también con un ICI Paraguay que está apoyando este este evento este evento perdón agradecerle a todas y todos quienes nos están siguiendo ya a través de Facebook Live recuérdense que nos encuentran como arroba Universidad Amauta Iguasi así que ahí está compartiéndose el vídeo en vivo y que ustedes también van a poder luego también mirarlo para que no se pierdan ningún detalle que hoy vamos a contar con panelistas de lujo en torno a la temática que se ha planteado desde esta la carrera de lengua y cultura como saben arrancamos ya actividades académicas de este año con ello nada más reiterar en la bienvenida el agradecimiento a esta Latinoamérica grande hoy que estamos estableciendo esta conexión con nuestros hermanos de Paraguay me confirman si ya está por aquí el señor rector de la universidad el doctor Pablo Pombosa para que pueda darnos la bienvenida a este evento y luego pasaría ya a poder presentarles quienes nos van a estar acompañando en este panel que está enfocado en poder socializar a docentes y gestores culturales de Paraguay y de Ecuador las experiencias de educación intercultural bilingüe de los niveles básico medio y superior que se desarrollan en Ecuador y desde el enfoque de la lengua y la cultura en las currículas de educación así que en esa medida este conversatorio binacional entre Ecuador y Paraguay que lleva por nombre lengua cultura y currículo de educación intercultural bilingüe está alineado con ese objetivo así que les invitamos a que estén atentos atentan recuérdense que pueden realizar sus preguntas también nos dejan a través del facebook live y para quienes están aquí en la sala también pueden dejar sus preguntas que vamos a tener ahí el acompañamiento de varios del equipo de sistematización para ayudarnos a recolectar y pasar las preguntas hasta los panelistas con eso verifiquemos si está el señor rector caso contrario voy a pedir la palabra de alguno de los comisionados para que pueda dar la bienvenida a este evento angelito no sé si estás ahí que puedas ayudarnos con nuestra bienvenida porque no sé bienvenido les presento por ángel ramírez comisionado interno de la universidad intercultural amauta y huasi muchas gracias estimado manolo anita buenas tardes dominique y los que los veo disculpen un abrazo es decir que los abrazo de todo corazón desde ecuador gracias por esta tarde que vamos a compartir en lo personal hablo para mí como yo siempre les he dicho a ustedes paraguay es mi segundo país les dicho de corazón hemos hecho muy hermosas cositas y cosas hermosas para los pueblos originarios de nuestro hermoso paraguay un saludo a nombre de la universidad intercultural amauta y huasi somos una universidad de carácter público comunitario intercultural y que vamos a compartir con ustedes la experiencia que hemos tenido en este tiempo para poder ustedes al compartirles lo que queremos y sobre todo estrechar esta alianza esta alianza entre ecuador y paraguay y por otro lado estrechar esta alianza entre nuestra universidad comunitaria intercultural y pública con la di jevi con unicef con dominique y todos los amigos que están aquí disculpe que no los veo a todos pero siempre para mí un gusto abrazarlos a la distancia bienvenidos y bienvenidas a todos y todas ustedes gracias también a fernando nuestro director de la carrera de lengua y cultura por permitirnos también este enlace que es necesario también para el crecimiento internacional de nuestra universidad muchísimas gracias bienvenidos y bienvenidas gracias ángel por esa bienvenida en este momento también invitar a la palabra al al representante a la representante del ministerio de educación de paraguay elena torres quien también que nos va a brindar unas palabras en la bienvenida a este conversatorio binacional bienvenida elena muy buenas tardes maisha papen de caaru yo soy elena torres de isasi encargada de despacho de la dirección general de educación indígena también expreso los saludos de la viceministra la señora alcira sosa que es la viceministra de educación básica bueno realmente este conversatorio se enmarca verdad dentro de la línea iniciada por la dirección general de educación escolar indígena de conocer experiencias de pueblos indígenas y la elaboración de sus programas pedagógicos curriculares interculturales a partir de la aprobación de la ley 3231 del 2007 que crea la dirección general de educación escolar indígena se viene haciendo un recorrido de sensibilización socialización de saberes interculturales y formación de docentes actores claves con miras a la realización de los currículos indígena por pueblo hoy mismo los pueblos indígenas en paraguay están en el proceso de consolidación de los consejos de área de cada pueblo y en la construcción de sus propios currículos en este sentido unicef ha apoyado en el intercambio de saberes con países como ecuador bolivia guatemala desde el inicio de la dirección general de educación escolar indígena y realmente nos da mucho gusto recuperar recuperar esta colaboración hoy ya de manera virtual por lo que nos exige la pandemia y realmente muchísimas gracias abuye te de memora gracias estimada elena en esa medida también vamos a dar paso como habíamos mencionado este evento también está siendo apoyado por unicef paraguay así que damos la bienvenida también a rafael obregón representante de unicef paraguay que nos brinde unas palabras en esta parte inicial del evento bueno muchísimas gracias a todos y a todas y qué bueno que pudimos resolver ese tema tecnológico realmente muy contento de tener este espacio de poder acompañar este proceso un saludo a los docentes y líderes de las comunidades y pueblos indígenas y los miembros del consejo nacional de educación indígena que vienen trabajando en ese esfuerzo por el derecho a la educación indígena a las organizaciones de la sociedad civil que acompañan el proceso desde los territorios haciendo abogacía acompañando las acciones en terreno al equipo de la dirección de educación escolar elena y todos los colegas de la educación escolar indígena del mec quienes lideran el proceso desde el estado a la universidad a mautai wasi a su rector a fernando a todo el equipo por la predisposición para compartir sus experiencias y hacer posible este espacio y para nosotros realmente este diálogo es muy importante porque hemos visto que los equipos técnicos del mec y de las áreas educativas indígenas están buscando caminos para avanzar hacia la construcción de un currículo que incorpore el enfoque intercultural desde sus pueblos y esta conversación precisamente se nos hace una oportunidad valiosa para visibilizar la situación de la niñez indígena y su derecho a la educación un espacio para repensar la educación que tenemos y la que queremos como país y cómo avanzar hacia la inclusión de todas las diversidades y construir relaciones más equitativas y armónicas a través de una educación para el ejercicio pleno de los derechos humanos individuales y colectivos y para unicef la oportunidad de hacer un aporte en términos de tender puentes que permita aprovechar las mejores experiencias y colaborar en una construcción colectiva en favor de la infancia como lo decía es una oportunidad para visibilizar la situación de la educación de la niñez y adolescencia en el país y especialmente en el contexto de las poblaciones indígenas la situación educativa en las condiciones de vida de niños niñas y adolescentes indígenas sigue siendo un desafío para el país como sabemos constituye cerca del 2 por ciento de la población del país y el 52 por ciento de ellos son niños y jóvenes entre 0 y 18 años pero con una gran riqueza por su diversidad lingüística y cultural 19 pueblos 5 familias lingüísticas y esa realmente es parte del compromiso que tenemos con con estas poblaciones y con los líderes locales y desde la creación de la dirección de educación indígena se ha venido aumentando la oferta educativa pero también hay brechas de cobertura desafíos en la calidad y en el acceso a la tecnología que se ha evidenciado en gran medida a raíz de la pandemia en ese sentido sabemos que la permanencia de los pueblos indígenas en el sistema educativo sigue siendo muy baja solamente 3.2 por ciento con respecto al promedio nacional y con inequidades que siguen siendo muy marcadas y en ese sentido creemos que este tipo de ejercicios puede contribuir a cerrar esas brechas y cierro simplemente reiterando que este espacio es simplemente una extensión más del compromiso que UNICEF ha tenido con la educación indígena en el país que a lo largo de los años nos ha permitido apoyar por ejemplo el proceso de diseño y de implementación de la ley de educación indígena también el apoyo al MEC en la instalación de la dirección general de educación indígena el apoyo a la investigación intercultural y la formación de docentes y actualmente estamos trabajando muy de cerca con el MEC en diferentes aspectos desde la producción de contenidos en el marco de la pandemia para la continuidad escolar como también los procesos de reapertura de las escuelas a raíz de la pandemia entonces simplemente para nosotros este espacio repito es una oportunidad más de acompañar de apoyar este proceso porque sabemos que al final de cuentas son ustedes quienes hacen ese cambio posible pero desde UNICEF vamos a estar siempre muy dispuestos a acompañarles y bueno ustedes todos ustedes conocen a Ani así que qué mejor recurso y apoyo para acompañar ese proceso al igual que con los colegas de nuestro equipo de educación que también nos acompañan hoy así que con eso agradecerles nuevamente éxitos en la discusión voy a permanecer un rato conectado y escuchar lo más que pueda y luego haremos el seguimiento con Ani pero de nuevo muy complacido muchísimas gracias listo agradecemos ahí la participación de de Rafael Obregón representante de UNICEF Uruguay estas palabras que nos estaban dando los tres representantes de las instancias que organizaron este evento la Universidad Intercultural Amauta Iguasi el Ministerio de Educación de Paraguay y la UNICEF de Paraguay también con eso recordarles a todos y todas que quienes nos están viendo que compartan el enlace de la transmisión en Facebook Live para que a todos quienes les interese estos temas de la lengua de la cultura sobre todo de la educación intercultural bilingüe ya en una apuesta clara y directa en las currículas de los distintos países pues compartan el enlace del en vivo en Facebook para que puedan hacer sus comentarios y preguntas en esa medida como les decía hay un panel de lujo a que ya nos acompaña y que les voy a mencionar uno a uno y luego ya cuando intervenga en su momento les voy a presentar su su currículum que algunos es extenso por la tremenda trayectoria que tienen y por todo el trabajo tesodero que han hecho en torno a la educación intercultural bilingüe tanto en Ecuador como en Paraguay en esa medida vamos a dar la bienvenida al doctor Ángel Ramírez condicionado interno quien nos va a presentar la experiencia de la educación superior intercultural comunitaria luego daremos paso a Ani Ramírez que es de UNICEF Paraguay quien nos va a estar contando el recorrido de la colaboración entre Ecuador y Paraguay en las líneas enmarcadas en la educación intercultural bilingüe luego también tendremos la experiencia del del AIB en Saraguro que nos estará contando esta experiencia María Gabriela Bacacela y también tendremos un espacio diseñado para las las preguntas que ustedes tengan en los comentarios que ustedes puedan hacer ya sea quienes se encuentran en la sala de Zoom o todos quienes están siguiendo a través de Facebook el Facebook Live que se ha denominado un espacio de diálogo de saberes que estará a cargo de Ivonne Gaona así que y para cerrar el evento tendremos un representante nuevamente del Ministerio de Educación de Paraguay que es Marciano Cruzay B espero haber pronunciado bien este apellido y si no ya sabrán corregirme así que con eso como les decía este panel de lujo porque son personas que tienen una amplia trayectoria y experiencia en este trabajo de la educación intercultural bilingüe así que con ello invito a que ya se prepare el doctor Ángel Ramírez que vamos a por algunos temitas ahí que tuvimos ahí desfases tecnológicos vamos a reordenar un poquito la agenda al resto de panelistas les invito a que estén atentos tienen 15 minutos para sus intervenciones y luego vamos a empezar con cada una de las intervenciones y un breve resumen de cada ponencia así que con eso doctor Ángel Ramírez bienvenido voy a presentar el currículum él es doctor y licenciado en ciencias de la educación por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador máster en currículo por la Universidad Politécnica Salesiana pertenece al pueblo Palta de la provincia de Loja ha trabajado desde 1988 en educación intercultural bilingüe es actualmente comisionado interno de la Universidad Intercultural Amauta Iguasi es presidente de la Fundación Intercultural Gauchuro docente universitario y entre sus principales publicaciones cuenta con muyogénesis que es una reflexión teórica sobre el cosmos la evolución de la naturaleza y el hombre en la construcción de una nueva era ecológica ciencia y conocimiento indígena investigación intercultural didáctica de historia y geografía también escribió la novela la venadita dorada cantata 500 años y a su haber también está la obra musical de la historia de los pueblos indígenas y además artículos relacionados con la globalización la interculturalidad y también las epistemologías de emergentes en relación a la interculturalidad bienvenido ángel muchas gracias estimado manuelo nuevamente un saludo especial a todos mis hermanos y amigos de paraguay y también a los panelistas que nos presentan y quisiera saludar a carolina caiza carito le veo aquí que gusto que nos comparta y es una maestra educadora ya de terreno que también nos va a compartir sus experiencias agradecer a fernando me había pido que les converse básicamente el modelo educativo de la universidad mauta y huasi y comentarles a ustedes este que nosotros desde digamos contarles rápidamente desde este símbolo la cruz andina ordenador de la sabiduría que el proyecto de la universidad mauta y huasi nace desde los digamos desde las demandas sociales de los pueblos y nacionalidades indígenas del ecuador históricamente nos ubicamos desde nuestras lideresas indígenas como dolores cacuango tránsito maguaña y otras lideresas y de experiencias de los pueblos originarios de nuestros pueblos y de nuestra confederación nacionales indígenas con ahí nace el planteamiento de crear la universidad intercultural amauta y huasi y es así que en el año 2004 se crea formalmente en el 2013 por ciertas situaciones fue cerrada inicialmente con una universidad particular de carácter privado sin embargo al ver que no se podía responder por los fondos para el año 2018 la organización la conai plantea crear una universidad pública intercultural y comunitaria y en ese sentido estamos aquí desde febrero de 2019 en el proceso de institucionalización de la universidad y comentarles que a partir del 17 de mayo de este año ya hemos iniciado clases con el primer grupo de estudiantes de 60% de la universidad. estudiantes en donde nuestro gran amigo fernando es el director de la escuela de la carrera de lengua y cultura bueno vamos a compartir rápidamente por el tiempo vamos a partir de un símbolo que le llamamos nosotros la cruz andina ordenador de la sabiduría y que alrededor de esto se fue conformando la universidad sus currículos su forma de organizar la educación esto lo traigo a colación dado que Paraguay tiene muchas cosmo tiene muchas cosmovisión cada pueblo tiene su propia cosmovisión y podríamos ir ordenando y estructurando el currículo desde esos símbolos comunes de todos los pueblos. entonces la cruz andina desde las desde las culturas originarias de Ecuador le llamamos apachita desde las visiones del incario le llamamos chacana y aquí le pueden ver que es una cruz es la cruz del sur que también lo vemos en los territorios de Paraguay y que también es venerado este símbolo y ahí tenemos cuatro colores el amarillo básicamente es el aire el verde que es la tierra el azul el agua y el rojo el fuego y ustedes le ven son personitas son personas son compañeros son seres humanos hombres y mujeres que contribuyen al desarrollo de la diversidad cultural y en sus diferentes manifestaciones hombres y mujeres abrazados con sus bracitos abrazados al mundo y en el centro tenemos lo comunitario entonces los cuatro símbolos de estas personas hombres y mujeres significan lo intercultural y en el centro el churo nosotros decimos en que hecho a churo el caracol viene a ser lo comunitario. esto ha sido para nosotros este símbolo el ordenador de todo lo que hemos sido trabajando pues una primera idea fuerza para la construcción de la universidad ha sido el paradigma de aviallala que le hemos denominado nosotros que es el paradigma de aviallala son los presupuestos filosóficos sobre los cuales se cimenta la universidad y que se orienta en cuatro principios. el primero que todo está vivo y en permanente cambio es decir todos los seres de la naturaleza están vivos incluido las piedras incluido porque desde la visión occidental los minerales las piedras no tienen vida pues se dice la clasificación de los seres bióticos y abióticos que no tienen vida. no desde el paradigma de aviallala todo tiene vida la tierra tiene vida una piedra tiene vida una planta un animal nosotros tenemos vida y todo está en permanente cambio. otro concepto es que todo está conectado con todo y esto le llamamos vincularidad todos estamos conectados con todos si cuando nosotros nos ponemos a comer nos ponemos a comer estamos conectados con el agricultor que hizo ese producto lo cultivó y lo tenemos esa es la vincularidad estamos conectados con nuestro trabajo estamos conectados con la familia todo está interconectado. otro concepto básico es que todos somos cosmos y somos tierra nosotros venimos de hace miles y millones de años y somos tierra somos cosmos se creó el universo luego se creó la tierra y esos elementos del cosmos y de la tierra somos nosotros porque al irnos seremos tierra y seremos cosmos. y por otro lado todo es diverso desde una plantita un animal el ser humano no hay nada igual parecido sí pero todos somos diversos entonces el paradigma de aviallala se puede resumir como los presupuestos filosóficos sobre los cuales se cimenta el conocimiento colectivo de nuestros pueblos originales todo está vivo y en permanente cambio todo está conectado con todo todos somos tierra y cosmos todo es diverso. otro elemento clave que nosotros hemos trabajado dentro para la construcción de la universidad es el concepto de soberanía epistémica. ¿qué quiere decir esto? la construcción de ciencia a partir de los propios conocimientos colectivos nosotros tenemos como pueblos originarios conocimientos milenarios esos conocimientos son colectivos y a partir de eso debemos nosotros construir toda esta soberanía epistémica. generalmente la ciencia universal parte del paradigma positivista variables lo conceptivo acá no partimos nosotros de nuestros propios saberes de nuestros propios conocimientos. generalmente otro tema importante dentro de la soberanía epistémica es que todo territorio es una construcción epistémica estamos en el chaco estamos en asunción o estamos en en el territorio de un determinado pueblo es una construcción epistémica porque a través de la lengua yo no mino las cosas no mino las cosas una planta un árbol tiene un árbol tiene un nombre en una lengua etcétera y está determinada en un territorio y en ese territorio yo genero conocimientos nominaciones considero compartir genero conocimientos. otro tema para nosotros ha sido súper importante políticas investigativas políticas investigativas que van por el tema de sistematizar los conocimientos originarios de nuestros propios y otro del cual nosotros tenemos que aprender mucho de Paraguay son las lenguas constituyen vehículos de transmisión de la sabiduría. ustedes tienen políticas lingüística determinadas desde el guaraní, desde el español y desde las lenguas originarias y es importante eso implementarlas están implementando y nosotros tenemos mucho que aprender y de hecho aquí las 14 lenguas de nuestro país son parte también de la formación académica de nuestros estudiantes. otro concepto que decimos aquí la interculturalidad porque le decimos que la universidad es intercultural y aquí hay varias acepciones de la interculturalidad que está dentro de nuestro modelo. uno es que nosotros estamos orientado a un proyecto social y político que le denominamos un estado intercultural y plurinacional y diríamos también ecológico, un proyecto político que nace de las nacionalidades y pueblos indígenas del país y que se plantea como una nueva forma de estructurar el estado basándose en la equidad de derechos para todos, una equidad de reciprocidad, de redistribución de la riqueza para todos. dos, un reconocimiento de las diferencias, somos diferentes, hombres y mujeres somos diferentes, como una planta y otra planta son diferentes, culturas diferentes y en ese reconocimiento nos valoramos. una tercera acepción es un proceso de convivencia, entender a la interculturalidad como este proceso de convivencia armónica entre las culturas habrá dificultades, conflictos pero lo importante es construir comunidad, ser comunitario. y una cuarta acepción que las lenguas son un vehículo de comunicación y de construcción de esa interculturalidad. como se define lo comunitario, ustedes pueden leerlo también en nuestro modelo, tenemos como cuatro elementos orientadores. el primero, lo comunitario como una orientación filosófica, es decir, nuestro horizonte siempre va a ser la convivencia comunitaria. una segunda idea es lo comunitario en la participación de la gestión universitaria. ya en la estructura de la universidad nosotros hemos creado lo que se llama el consejo de sabios, es decir, personas que son de las comunidades y tienen tanta sabiduría y se les valida sus conocimientos y son docentes de la universidad y al ser docentes forman parte de un consejo de sabios y por ende del consejo universitario. eso está establecido en nuestro estatuto y poco a poco vamos a ir organizando. el otro es el consejo consultivo, un mecanismo de participación comunitaria de los pueblos para poder participar dentro de la vida universitaria y plantear políticas para lo comunitario, la interculturalidad, el multilingüismo y trabajar en la vida universitaria. luego tenemos lo comunitario como vivencia, es decir, no solamente filosófico, sino como vivencia diaria y basarse en los principios que inclusive estos principios están dentro del reglamento de la ley orgánica de educación superior que dice horizontalidad, horizontalidad, reciprocidad, complementaridad, integralidad, solidaridad, interdisciplinaridad, transdisciplinaridad y diálogo de saber. en resumen, el respeto a la diversidad. entonces, así está planteado lo comunitario y aspiremos a ir implementando un poco. ahora, la universidad, ¿cómo se ha ido organizando? no por facultades, sino por lo que le hemos denominado centros de saber. ¿sí? ¿qué son los centros de saber? los centros de saber son un conjunto de sabidurías que en engranadas entre sí forman un todo. el todo y las partes, las partes y el todo están engranadas. y ahí tenemos cuatro centros de saber y uno que está en el centro que es el cauce. tenemos el centro del Yachay Munay, donde está la carrera de lengua y cultura, donde se ven las sabidurías del ser, las sabidurías del ser más humano, del ser más ser humano, donde está la cultura, la lengua, las cosmovisiones. un centro Munay-Ruray, las sabidurías del hacer con la naturaleza, la biodiversidad, la agroecología. tenemos que ver también por la madre tierra, todas las ciencias de la madre tierra. tenemos el centro Ruray-Ushay, las sabidurías del hacer, las tecnologías. ahora tenemos tecnologías desde la genética, la robótica, también tenemos que ir dialogando. y desde la perspectiva desde los pueblos originarios con nuestras propias tecnologías para lanzarlas a las tecnologías de futuro. y tenemos las sabidurías del poder. quiera que no, somos seres que buscamos el bien común de los demás y por eso aquí van a estar las carreras que están ligadas al poder, el derecho, estará las ciencias políticas, el desarrollo comunitario, etc. ciencias que nos van a poder compartir esta visión del poder. por eso no le llamamos facultades, sino centros de saber. y dentro de cada centro de saber habrá carreras con sus directores, etc. y nos planteamos cuatro centros de saber en pregrado y en posgrado. uno que le hemos llamado que esté en el centro, que es el suma cauce, porque lo que queremos configurar es el suma cauce, que el buen vivir, que todos vayamos hacia el buen vivir. para allá la estructura de nuestros diseños curriculares, lo que hemos trabajado son en cuatro ejes grandes. El uno son comunidades en acción. ¿Cómo se definen las comunidades en acción? Se define un grupo de estudiantes que se unen a las comunidades y trabajan en proyectos comunitarios a partir de los planes de vida que tiene cada pueblo. Y en función de eso se arma la formación de los estudiantes. Dos, sabidurías diversas. Y aquí se trabajan los módulos de estudio porque también la ciencia universal, las sabidurías de los pueblos a nivel universal han generado teorías que es importante también trabajarlas a través del mundo. Luego tenemos prácticas artísticas, psicofísicas y también el uso de las tecnologías virtuales. Las prácticas artísticas, el arte es propio de nuestra cultura, lo psicofísico, el desarrollo de la mente, el corazón y el cuerpo. Y por otro lado, también el uso de las tecnologías. Nuestra universidad es de carácter semipresencial con apoyo virtual, para que ustedes puedan ver esto porque queremos para descentralizar y llegar a las comunidades. Si bien la conectividad todavía falta, pero a base de varias estrategias, vamos a llegar con la conectividad para que los estudiantes puedan venir de cualquier parte del país y estudiar en su propia casa. Ese es el concepto. Y no tienen que ir a migrar a la ciudad de Quito, sino estar en sus lugares, estudiar desde ahí, desde la calidad y usando las tecnologías. Y por otro lado, las lenguas. Y ahí tenemos 14 lenguas. Está previsto también el español y el inglés que puedan aprender en toda su formación universitaria. Para el desarrollo de esto que hemos considerado también importante, cuatro ámbitos del saber. El saber ser, ser más humano, idéntico a cada uno de su cultura. El saber hacer. No solamente ser, sino saber hacer. Saber hacer algo. Por eso todas las carreras están ligadas a algo pragmático. Y nosotros le ponemos empeño a los emprendimientos. Es decir, que en el futuro pueden ser emprendedores comunitarios, emprendedores particulares que generen riqueza en sus propios territorios. Empleo, fuentes de trabajo, empleabilidad. Saber conocer. Conocer desde lo propio y las sabidurías diversas que hay que aprenderlas o compartirlas, pero haciendo una reflexión desde los propios conocimientos de las culturas. Y el saber convivir en esta relación intercultural, valorando al otro, respetando al otro. ¿Qué son las comunidades en acción? ¿Ya cómo se concreta esto en el territorio? Las comunidades en acción, para que ustedes vean un ejemplo, se conforman así. Cinco alumnos en un territorio. Trabajan mancomunadamente para estudiar los módulos, para estudiar los proyectos, para estudiar la investigación, hacer investigación en la propia lengua. Y si los jóvenes no saben la lengua, se ayudan, etcétera. Son cinco estudiantes. Cada estudiante toma un eje de formación, de investigación. El uno es equidad e inclusión, totalidad y relacionamiento de los seres del universo. El otro, el tercero, diversidad y complementariedad. El cuatro, reciprocidad. Y el cinco, pertinencia social del conocimiento. Entonces, para que ustedes puedan ver cómo aterriza ya todo el modelo en el territorio. Se unen en comunidades en acción los estudiantes para ayudarse, para estudiar mancomunadamente, hacer investigación, proyectos comunitarios, etcétera, y vivir la vida universitaria desde los territorios. Por eso nosotros hemos planteado la desconcentración de la universidad desde la sede central. Estamos en la ciudad de Quito. Se van a conformar los centros comunitarios interculturales. Está previsto en el futuro con los financiamientos del estado. En nueve centros universitarios, tres en la Amazonía, en la zona andina y tres en la zona costa. De tal manera que podamos acercar la universidad de los territorios. Y hay otra estrategia que le hemos llamado centro comunitario de aprendizaje, que la propiedad es comunitaria. La propiedad es de una ONG. La propiedad es de un gobierno autónomo territorial. Y lo que se hace es celebrar un convenio para que ese gobierno autónomo brinde aulas, brinde conectividad. Y queda a la universidad la formación académica. Y finalmente las comunidades en acción. Para que ustedes vean cómo se ya se relacionan los estudiantes, cómo se relacionan con la vida universitaria. Dentro de las funciones sustantivas de la universidad se plantea la vinculación con la comunidad. La hemos puesto bajo preso. Nos caracterizamos en la base que somos una universidad que está ligada a la vinculación con la comunidad. Los estudiantes van a estar ligados en estas comunidades en acción con nuestras organizaciones, en los territorios. Van a trabajar con los planes de vida de los territorios, analizando las demandas sociales de los territorios y responder a esos territorios a través de la formación académica que tengan en cada una de las carreras. La investigación. Tenemos dos tipos de investigación, la formativa y académica. La investigación formativa que es la inserción en las comunidades para ir investigando. Es de una investigación descriptiva para luego llegar a una académica ya hacer sus investigaciones de tesis, etcétera. Pero poco a poco con la inserción. Y también planteamos hacer investigación en su propia lengua y sus defensas en el futuro para graduarse también que lo hagan en su propia lengua. Y luego tenemos la docencia y ahí tenemos dos figuras interesantes. El docente acompañante, no estamos diciendo el docente catedrático, sino el docente acompañante. ¿Por qué? Porque este docente tendrá que tener como un carisma para trabajar en todo, recorriendo, visitando a los estudiantes. Inclusive le hemos llamado un docente itinerante que tendrá que estar no solamente en la sede central, sino visitando los centros comunitarios de aprendizaje, las comunidades en acción, acompañar en los territorios. Entonces, otra figura del docente que es el catedrático que da la clase, no, es el que acompaña, el que está junto al estudiante, el que comparte con el estudiante, el que desarrolla todo, todo desde y con los estudiantes. Y también los sabios y sabias. Entonces, ahí estamos planteando que los sabios y sabias de nuestras comunidades compartan la docencia. Hay un artículo específico en la ley nuestra que permite que personas que tengan grandes cualidades puedan ser docentes sin tener el título. Y por otro lado, estamos previendo un reglamento que valide esas sabidurías y puedan, podamos darles también ya su grado académico para que sean docentes permanentes de la universidad. Pero estas funciones sustantivas a dónde apuntan a la construcción de un estado intercultural y plurinacional. Y ese es el camino que estamos haciendo, que estamos recorriendo para que la universidad no solamente dé contenidos o sabidurías, sino que siempre esté bregando para tener una sociedad más equitativa. Así a nivel general, para compartirles a ustedes las ideas que están y cómo ya se está organizando. Fernando, les puede ya compartir eso porque él está en el día a día ya con los estudiantes, de cómo estas partes filosóficas, estas partes pedagógicas, estas funciones sustantivas ya van aterrizando en el diario vivir. Desde el currículo, un sílabo, los materiales, la plataforma virtual, porque tenemos la plataforma, la organización de contenidos, ya va aterrizando. La organización de las comunidades sin acción en los territorios, etcétera, para que ustedes no vengan. Esto compartirles de mi parte y agradecerles a ustedes, Yupanchani y Yumin Sarumwe, que quiere decir muchas gracias a ustedes y agradecerles por permitirnos a nosotros compartir lo que hemos venido construyendo en este tiempo y que les ofrecemos a ustedes de corazón. Y en este interaprendizaje ir aprendiendo también de ustedes muchas cosas. Una de las cosas que yo valoro mucho a ustedes son las políticas lingüísticas, que eso nos falta mucho trabajar también a nosotros en el país y que se pueda ya insertar dentro de nuestro modelo educativo. Agradecerles a ustedes y muchas gracias por la recepción de esta presentación. Gracias. 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 Muy atenta. Muy buenas tardes a todos y todas. Muy feliz de compartir con ustedes. Gracias, Ángel. Previo a que puedas iniciar con tu presentación. ¿Te escuchan bien? Sí, te escuchamos, Dani. Previo a darte la palabra, solo presentar un poquito de tu currículum. Entonces, nada más comentarles que Dani forma parte del equipo de UNICEF Paraguay desde el 2003. Desde ahí ha coordinado la aplicación en el país del programa regional de promoción de derechos de la niñez, adolescencia de los pueblos indígenas, la inclusión de los derechos de los pueblos indígenas en las políticas sociales, principalmente en la educación, protección y salud, como en los procesos a nivel local. Actualmente es punto focal de las emergencias de la UASH y cambio climático, derechos humanos y género. En su paso por el sector público también formó parte del equipo coordinador del Censo Nacional Indígena. En 2002 apoyó en el diseño del Plan de Desarrollo Nacional de la Secretaría Técnica de Planificación y desde la sociedad civil formó parte de diversas iniciativas de derechos humanos y la participación ciudadana. Como les había mencionado, nuestros panelistas tienen una larga trayectoria, tanto desde lo académico, así como desde la sociedad civil. Así que con eso, ahora sí, Dani, te doy la palabra. Ya, voy a ver si puedo compartir porque hay una pantalla compartida ahora. Sí, a ver, déjame verificamos. No sé si pueden ver en la mía. Verificamos con esta pantalla compartida. Amadeus, Amadeus, está la pantalla compartida. Por favor, si le puedes quitar el compartir. Yo también no veo, soy Marilín de Paraguay, no veo la pantalla de Ani. A ver, Amadeus, si puede quitar porque si no voy a tener que retirarle de la sala para poder dar paso a la... No sé si Amadeus nos está escuchando y quitas, déjate compartir tu pantalla. Ok, entonces vuelvo a intentar. Ahí sí pueden ver. Ahora ya se está, ahora sí, ahora sí ya estamos listos. Bueno, yo voy a intentar primero ser súper breve y hacer un pequeño recorrido de algunos hitos y aprendizajes desde nuestro rol de UNICEF y pedirle permiso a todos los compañeros y compañeras porque ha sido un trabajo en equipo. Yo empiezo diciendo eso, UNICEF siempre trabaja con otros colegas, organizaciones de la sociedad civil, con el Estado y también, por supuesto, con las organizaciones indígenas que han sido ellos y ellas, los líderes y lideresas quienes nos han impulsado, nos han motivado, nos han acompañado. Y junto con ellos hemos aprendido este camino, ¿verdad? Primero contarles un poco de Paraguay, sobre todo para los compañeros y compañeras ecuatorianos. Bueno, Paraguay de hecho tiene relación con el río, con el agua y somos como una pequeña isla sin mar, una isla rodeada de arena en el corazón de América del Sur. Tenemos una población relativamente pequeña, estamos llegando a 8 millones de habitantes, de los cuales el 2% se autoidentifican como pueblos indígenas. Nos decimos bilingües, la mayor parte de la población habla guaraní, guaraní paraguayo y castellano. En el uso doméstico, no tanto, digamos, en el uso formal, pero sí es de uso doméstico y en la vida cotidiana, el uso del guaraní paraguayo. Un idioma indígena que se convierte en idioma no indígena y que en cierto modo también es el motivo por el cual los pueblos indígenas y sus idiomas, los diversos idiomas que hablan los pueblos indígenas en cierto modo han estado ocultos o han estado postergados por mucho tiempo. En Paraguay hay alrededor de 711 comunidades relativamente pequeñas, pertenecientes a 20 pueblos y mayoritariamente en zonas rurales. Lo que ustedes ven en el mapa, estos puntitos rosados que ven en el mapa son estas comunidades, la mitad de ellas, aproximadamente la mitad de ellas está en la región oriental, que es más bien seca y árida, y en la región, perdón, en la oriental, que es más bien húmeda, digamos, está en la mitad y la otra mitad, y tal vez la más diversa en la región chaqueña occidental. Dentro de esos pueblos indígena, estas personas que se autentican como parte de un pueblo indígena, hay un alto uso de su propio idioma, ocho de cada diez según el censo del 2012 hablan en su propio idioma, lo cual es una gran riqueza y al mismo tiempo un gran desafío para la educación escolar indígena e intercultural. Voy a mencionar algunos hitos de este camino, hay mucho camino recorrido, yo voy a tomar simplemente quizás las cuestiones más recientes. En el 89 iniciamos nosotros el periodo democrático después de una larga dictadura. En el 1992 se plantea el cambio de la constitución nacional y los pueblos indígenas ahí nos dan una gran sorpresa. Ellos tuvieron la hazaña de incluir, de lograr que se aprobara el capítulo quinto de la constitución que reconoce a los pueblos indígenas anteriores del Estado paraguayo, y lo hacen sin haber sido electos, sino por la fuerza que ha tenido su presencia y su integridad. En el 93 se inicia la reforma educativa en Paraguay, ya en era democrática, pero con un énfasis muy grande en lo que era la cobertura de la educación de jóvenes y adultos, la inclusión de la democracia y el bilingüismo, pero entendido más como bilingüismo paraguayo, del guaraní paraguayo y el castellano. En el 2001, en un congreso de educadores indígenas, surge de manera muy fuerte el reclamo de las organizaciones indígenas, de los educadores indígenas, acerca de la omisión del sistema educativo con respecto a la educación indígena, y ahí surge un poco esta diferenciación en Paraguay, cuando en el resto de Latinoamérica se habla de EIB, o de educación intercultural bilingüe, ya automáticamente se refiere a educación indígena. En Paraguay, cuando hablamos de educación indígena, nos estamos refiriendo a estos pueblos indígenas y sus idiomas, a la pluralidad de culturas y lenguas. Cuando hablamos de educación bilingüe, casi siempre nos estamos refiriendo a la educación de no indígena en las lenguas guaraní-castellano. En el 2012 se produce el segundo censo indígena, que también para nosotros es un hito importante, porque anteriormente a eso, la acción en los territorios indígenas estaba muy de mano de las iglesias, de las ONGs, no había información oficial precisa, aceptada por todos, con respecto a cuántos indígenas realmente había en el país, de qué pueblos, dónde estaban y cuál era su condición. Entonces había una mucha discusión sobre cómo evidenciar lo que estaba pasando y evidenciar a los pueblos, visibilizar a los pueblos. UNICEF apoyó este censo principalmente en dos aspectos. Un aspecto muy importante que fue la participación de censistas indígenas y la organización de territorio de actores indígenas, todo lo que fue la consulta, la preparación, la ejecución del censo, y luego la devolución de la información en idiomas indígenas, y en un formato que cuando eso era nuevo para nosotros, que es el formato sonoro, dado que la gran parte en ese momento de la población indígena no accedía todavía a la lectoescritura, y además lo complicado, ustedes saben que son estos informes censales que realmente para cualquiera es bastante difícil entender, ¿verdad? Este cuadrito que ven acá, este gráfico, es uno de los gráficos que nos ayudó luego a hacer abogacías. Por primera vez teníamos datos de la cantidad, el promedio de años de permanencia en la escuela, de los mayores de 15 años en población indígena, y lo podíamos comparar con el promedio nacional, ¿verdad? Entonces, acá empezamos a ver estas diferencias, estas desigualdades en términos de números, ¿verdad? Entonces, parte del rol de UNICEF fue generar evidencia, que lo seguimos haciendo hasta ahora, de diferentes formas, a través de diferentes ejercicios, generalmente de mano del sector público, para que esto pueda ser utilizado luego, y hacer abogacía. Y yo quiero centrarme en estas dos dimensiones de la abogacía, ¿verdad? Porque no es una abogacía solo de UNICEF, o solo de las organizaciones, sino fue realmente un trabajo conjunto, en donde había un trabajo muy fuerte a nivel de territorio, a nivel de comunidades de la mano de la CONAPI, que es la Coordinadora Pastoral Indígena, y de las organizaciones indígenas, y ONGs también, como UASU, y otras que creo que están aquí presentes, que nos permitían ir a los territorios, conversar con la gente, analizar los datos, y ver cuáles iban a ser estas estrategias de abogacía, de plantearlo esto, para que podamos llegar a una incidencia real. Y el otro escenario, que tal vez era el trabajo más de UNICEF, digamos, era traer a las autoridades, utilizar el espacio público, la simbología del poder tradicional, digamos, para incluir en la agenda pública, en la agenda política, en los medios de comunicación, esta realidad que en este momento, en ese momento, y todavía sigue siendo hasta ahora, bastante desigual y desventajosa para los pueblos indígenas. Luego viene una etapa de construcción, se aprobó la ley en el 2007, luego se crea la Dirección de Educación Indígena, se empiezan a contratar profesionales, hay todo un desarrollo, digamos, de capacidades, y yo diría, siempre manteniendo estos dos niveles, un nivel que era el nivel técnico, donde íbamos involucrando actores, académicos, gente de las instituciones, otras agencias, Naciones Unidas, y al mismo tiempo la participación que cada vez se fue creciendo hasta llegar a un Congreso Nacional de Educadores Indígenas en el 2009, en donde tuvimos la posibilidad de discutir ahí, en el mismo escenario, ahí Marilín fue protagonista de este proceso como directora, la primera directora de Educación Indígena, con el propio presidente de la República y los ministros, el ministro de Educación y otros ministros en esta asamblea, ¿verdad? Seguimos construyendo, ampliando capacidades, y yo creo que ahí el rol de UNICEF fue justamente acercar las experiencias de otros países, de otros colegas, y ahí tengo que hacer un agradecimiento muy particular al programa IBA Más, que en ese momento estaba siendo liderado por Juan de Dios Simón, y del cual también han participado Fernando, Adán Pari y otros colegas de UNICEF, que nos abrieron las puertas, así como las universidades de la región, y sabios y sabias que nos mostraron el camino, y realmente nos ayudaron a enfrentar estos desafíos, desafíos que veíamos en ese momento como desafíos políticos, administrativos, también desafíos técnicos, es decir, ya teníamos el espacio y teníamos muy poco tiempo, muy pocas oportunidades para ganar tiempo, e ir proponiendo soluciones, propuestas concretas y estratégicas, para que pueda arrancar, institucionalizarse y tener sostenibilidad la propuesta de educación indígena dentro del Estado, ¿verdad? Siempre en dos niveles, ¿verdad? El nivel técnico, académico, es un poco lo que simboliza la foto de arriba, digamos, y también el nivel comunitario, empezamos a hacer investigaciones interculturales y a compartir con sabios y sabias todo lo que necesitábamos, no solo aprender, sino también inspirarnos, digamos, con todo eso que ellos nos daban para poder avanzar en este camino. UNICEF, con sus aliados, que también seguimos trabajando a nivel pequeño, a nivel local y también a nivel de las políticas públicas, intentamos aprender, aprender haciendo, ¿verdad? Y por eso los proyectos demostrativos, proyectos que nos permiten encontrar soluciones, pretendemos instalar la idea de la innovación constante en donde podemos combinar los saberes de los actores locales, los saberes ancestrales, también con el conocimiento científico occidental, con lo más nuevo, la tecnología, ¿verdad? Al mismo tiempo, construir estas capacidades, no solamente a nivel central, sino a nivel local, y conectarnos con lo que a nivel global se está construyendo. Hay muchas coincidencias, los desafíos que tenemos aquí probablemente son los mismos que enfrentan niños y niñas de otras latitudes del mundo. Y nos planteamos también esto, ¿cómo construimos estos equipos que sean más interculturales? ¿Cómo hacemos para que estas redes realmente se conecten y que organizaciones que hoy se dicen ser ambientalistas también sean interculturales? Organizaciones que se dicen ser feministas también incluyan a las mujeres indígenas y organizaciones indígenas que también se conecten y hagan sinergia con otras organizaciones sociales y que vayamos siendo cada vez más inclusivas a nivel de sociedades locales y sociedad nacional y también global, ¿verdad? Y el desafío que hemos intentado también ir creando ese espacio dentro de las organizaciones indígenas como también en los otros espacios locales y nacionales es cómo amplificamos las voces de los niños y las mujeres en este diálogo y en esta construcción. Y ahora, yo diría, ante la pandemia, ante todo lo que está pasando, lo que vemos que sufren los pueblos indígenas y la humanidad toda, ¿cómo recuperamos esta, como decía Ángel, esta capacidad de aprender a ser, ¿verdad? Que hemos aprendido con los sabios y sabias en este caminar y que necesitamos a veces recuperar esas ideas originales, esa mística, esa espiritualidad que ellos nos han enseñado y nos han mostrado y que a veces en el día a día de armar programas, de llenar planillas, de cumplir con los requisitos ya sea del ministerio o de la propia organización, para nosotros tendemos a olvidar, ¿verdad? En UNICEF, en este momento estamos intentando con todos nuestros aliados reimaginar, reimaginar un mundo post-COVID, ¿verdad? Y también yo creo que en Paraguay es un buen momento para reimaginar esta educación y yo me atrevería a decir es una educación para niños y niñas indígenas, pero hoy día es una educación para todos los niños y niñas de Paraguay que necesitan ver el mundo desde la diversidad. Y no tenerla solamente desde su propia cultura. Niños y niñas que necesitan aprender lo básico, básico, como aprender a leer o a leer en su idioma, pero también aprender tecnología, ¿verdad? Porque hoy día estamos conectados a nivel global. Solucionar problemas tan básicos como el agua o el hambre y al mismo tiempo hablar de desarrollo y hablar de los grandes desafíos de un siglo que nos invita a hacer recuperar nuestra identidad local, pero también recuperar nuestras raíces y al mismo tiempo sentirnos como uno, con todo el universo y con la humanidad, ¿verdad? Yo cierro aquí y con un poco con una foto de las adolescentes. Este fue un encuentro que hicimos con la Dirección de Educación Indígena, una recopilación de juegos tradicionales y, bueno, agradecer una vez más no solamente todo el aporte de conocimiento, sino también la gran calidad humana de todos, de Ángel, de Fernando y también del equipo de Paraguay, de todos estos que fue mencionando y otros que tal vez no mencioné, pero que veo que nos siguen acompañando y los nuevos que se van integrando. Es decir, creo que hay mucho por seguir aprendiendo y sobre todo pensar en estos niños y adolescentes que hoy se encuentran ante desafíos gigantescos y que cuentan con nosotros. Gracias. Listo. Agradecemos ahí la intervención de Ani Ramos de UNICEF Paraguay que nos había estado compartiendo justo este recorrido que ha tenido, Los desafíos que también tuvo Paraguay en esta... Los pueblos y nacionalidades de Paraguay, en este caso, los pueblos indígenas para ser insertados en la Constitución con sus derechos y que cuál es la apuesta, cuáles son los retos que finalmente desemboca esto ya en la práctica, ¿no? Así que gracias, Ani, por eso. Voy a dar paso ahora a nuestra siguiente panelista que nos va a compartir la experiencia del IEB en Saraguro. Así que invito a que ya esté lista María Gabriela Albuja. Me confirma si ya está lista para poder dar lectura a su currículum. María Gabriela, ¿estás ahí? Sí, muy buenas tardes. Aquí estoy. Eso es. Listo. Ahora sí. Entonces, lista y preparada. Como les decía, les voy a presentar su currículum. Ella es María Gabriela Albuja y Surieta. Desde 1986 a 2014 fue facilitadora trilingüe. Compartícipe en la creación del currículo académico y cultural propio de la Unidad Educativa Experimental Activa Intercultural Trilingüe de Saraguro Ecuador de Saraguro Ecuador en Suramérica ante la homogenización de la homogenización educativa en el Ecuador. Lo que busca es una nueva manera de sembrar armonía, paz y cultura. entender que es una opción el iniciar un marco de proyecto de requichiguisación. Sí, lo dije bien. Requichiguisación. Que es decir, regresar a la lengua quichua, el pueblo quichua-saraguro. Desde el municipio de Saraguro está planteado este proyecto. Entonces, también está el anteproyecto elaborado. Lo que se necesita menciona para estas actividades es el financiamiento y la segunda actividad paralelo a esto es abrir un centro de centro autodidacta de liderazgo y aprendizaje constructivista trilingüe. Así que con este antecedente vamos a dar la bienvenida ya ustedes ya la pueden apreciar en pantalla a María Gabriela Albuja para que nos comente esta experiencia. Bienvenida, María Gabriela. Muchas gracias, compañeros de donde se llama Otayhuasi. Muchas gracias, compañeros. Ay, perdón. Se me está activando algo. Se me ha dejado de pintar. Se me activaron unas cuantas cosas aquí, auxilio. Ya, eso ya no. Ya. Perdón. Quiero, estoy poniendo, preparando el video de la presentación y se me activaron otras cositas. Muy bien. Entonces, bueno, les estaba saludando y diciendo que me siento muy a gusto de estar aquí, que siento que es buenísimo tener esos encuentros y poder aprender entre nosotros, saber quiénes somos y aprender unos de otros. Así que me siento complacida. Gracias, Fernando, por la invitación. Angelito Ramírez también. Somos compañeros que nos conocemos muchísimos años, que hemos hecho acciones juntos. y eso es algo agradable, volvernos a encontrar ya desde todos los diferentes espacios en los que ellos se encuentran, siempre nos volvemos a reencontrar. Así que, compañeros de Paraguay, que con ustedes también sea así. ¿Tengo permiso para compartir pantalla? ¿Ya? Sí. Sí, 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 adelante. Ya. Entonces, ahí estamos. Muy bien. Entonces, yo les voy a contar de dos experiencias educativas que en las que he estado inmersa, que han sido parte de mi sueño de vida, que han sido parte de mi vivir diario desde 1986. La una es la experiencia de Inca Samana y la otra es de Yachay Causa. La experiencia de Inca Samana es una experiencia que se vio trunca en el 2014 porque el Ministerio de Educación tenía que hacer tenía que hacer eco a la ley del 2012. La ley del 2012 era la ley de educación que truncó a la Universidad Amauta Iguasi, truncó a Inca Samana porque ellos querían que homogenizar la educación en el Ecuador y eso nos afectaba a todos los que hacíamos cosas distintas. En Inca Samana hicimos educación comunitaria con un currículum comunitario y de manera que sea armónica con la vida de los estudiantes. una educación en la que los estudiantes sean los actores y en la que ellos puedan interactuar entre chicos y chicas de diversas edades. Aquí estamos viendo en la pantalla cómo se veía una área de la primaria. Es el área de matemáticas. Vemos que están estudiantes de distintas edades actuando en el mismo espacio y que al lado hay otra área de aprendizaje. Entonces era una estructuración en la que nos sentíamos muy a gusto porque sentíamos que cada facilitador tenía un ambiente pero que no le separaba de los demás. Que no le separaba del quehacer de los otros y de todos en conjunto sino que más bien nos permitía estar juntos y eso hacía que los chicos puedan compartir y aprender de esas maneras. en cuanto a las lenguas teníamos seis áreas de aprendizaje de las lenguas en las cuales había inmersión en el aprendizaje del quichua y del inglés era trilingüe en Casamana en unidad educativa experimental trilingüe y aquí vemos en las fotos este es el área de quichua de la primaria el área de inglés de la primaria el área de inglés del nivel medio entonces no es no era escuela si bien sí para el Ministerio de Educación era unidad educativa era un espacio de aprendizaje por inmersión en las lenguas en el que teníamos materiales teníamos juegos vemos la profesora de quichua aquí que está jugando hay tres estudiantes en el área los niños iban a gusto cuando querían ir a cada área aquí está la profesora de inglés haciendo un trabajo con uno de los estudiantes luego se levanta y se va a atender a otro de manera que es como en la vida cuando un rato estás en la casa y los papás están ahí y atienen a un hijo le escuchan al otro más o menos así algo muy natural y muy real en la secundaria y un poco más formal ya tenían los chicos que cumplieron los trabajos académicos tenían que hacer una presentación oral cada pacha aquí en nuestra educación nosotros las llevábamos en pachas que es el tiempo que comprenden entre un equinoccio y un solsticio entonces esos tres meses ellos tenían que preparar una presentación oral que presentaban a la comunidad educativa sobre lo que habían aprendido en ese pacha en inglés y en quichón se hacían las dos lenguas entonces realmente sin que haya exámenes sin que haya horas de clase sin que nadie se ponga a enseñarte algo los chicos aprendían entonces cuando estaba cuando me senté recién y oía otra vez UNICEF MINEDUC sentí como voy a tomar un poco de agua siento con mucho respeto que la forma como se lleva la educación es tan teórica y de lejos de los actores nosotros hemos podido hacer esta maravilla de escuela con la comunidad y un poco de apoyo de amigos nunca recibimos nada de UNICEF nunca recibimos nada de ninguna fundación sino que no quisimos que nadie se apropie de nuestro proyecto porque si teníamos propuestas pero queríamos seguir siendo nosotros entonces crecimos y teníamos también en esa parte de la cultura que es otro de los temas que hay que hablar aquí es que en el área de arte y creatividad de invención se hacía énfasis en las tradiciones y así como había el currículum académico que era pensado y conversado en toda la comunidad sobre qué es lo que queremos que los estudiantes aprendan así como decía la compañera Paraguay o sea que puedan tanto desenvolverse en la comunidad como en el mundo entonces teníamos un currículum cultural por ejemplo aquí Amy esa niña está aprendiendo a hacer un collar como el que tiene puesta su profe que esto es algo cultural todas las mujeres de Saraburo llevamos esos collares siempre sobre nuestra ropa entonces las niñas tienen que aprender a hacer eso si no de qué sirve ir a la escuela si te aleja de tu comunidad de qué sirve ir a la escuela si que te crea te hace formar parte de una clase estudiantil que ya no ama la tierra que no sabe trabajar la tierra que no sabe los valores culturales y eso es lo que pasa la educación intercultural bilingüe a grandes rasgos sin culpar a nadie ha desarraigado a los estudiantes de la tierra y de la cultura en Ecuador había más que choblantes antes de que comience el proceso de educación intercultural bilingüe que luego que se aplicó durante 28 años también comenzamos a la par con la DDI un año antes comenzamos con Incazamana luego nació la DDI y nunca recibimos apoyo de la DDI porque éramos demasiado nuestra posición frente a la educación era demasiado abierta entonces fue una pena que tampoco pudimos nutrirles ni nos pudieron apoyar Angelito Ramírez si vino una vez apoyarnos en secundaria personalmente para hacer hacer con nosotros los módulos para que nosotros aprendamos cómo hacer los módulos entonces luego igual no eran los módulos lo único que se utilizaba pero sí fue muy útil y gracias Angelito pero aparte de eso es muy poco lo que recibimos de la DDI en todos los años que estuvo viva entonces sentíamos que realmente la educación tiene que parecerse más a la vida pero este era un centro educativo invitábamos a personas de la comunidad que vengan para hacer con los estudiantes las actividades pero igual esas personas venían y comenzaban a hacer su labor y los niños que querían se acercaban no obligábamos que en esta hora todos tienen que venir uy ha venido esa mamita vengan que todos tienen que aprender no venían los que querían y aprovechaban mucho porque eran los que estaban deseosos de estar ahí nos parece que ya tenemos que entender eso nos dijo nos dijo nos dijo María Montessori para que los niños aprendan tienen que desear aprender tiene que ser algo que sea parte de sus necesidades sea parte de su gusto de sus prioridades de ese momento lo que pasa es que cuando los niños ya asisten a una escuela se homogenizan se desconocen a sí mismos y ya no saben cuáles son sus prioridades ya no saben cuál es su misión en la vida y ya no pueden pensar por sí mismos les anulamos aquí vemos como los viernes la profesora de arte en este caso es Margarita hacía proyecto de cocina pero cocinaban cosas del medio cosas que los chicos mismos aprendan cuando las mamás asan cuí está asando un cuí cuando no sé cómo dicen en Paraguay si dicen cuí al chanchito de Guinea guinea pig y cuando las mamás asan un cuí en la casa casi siempre es deprisa porque están en una minga porque están en una fiesta o vienen también los padres también se involucran en alazar el cuí hombres y mujeres hacen esta actividad pero que las niñas aprendan y tengan a sus anchas el tiempo de hacerlo y aprender a asar ellas tienen que haber un espacio entonces en este caso en Casamán era el lugar donde podían aprender eso donde todas podían aprender a dar la vuelta el palito sin hacer quemar el cuí la investigación desde el nivel inicial cuando yo oigo que se habla de la investigación en la universidad se me ponen los pelos de punta o sea cómo puede ser que a alguien que le tuvieron sentado 12 años se pretenda que investigue de hecho para acabar el colegio los estudiantes tenían en Ecuador que hacer una investigación pero no sabían investigar y otra vez tenían que ir a un libro a un manual a ver cómo se investiga con unos pasos y esa no es la investigación o sea si vemos en estos niños la alegría que tienen de haber podido hacer la semilla de jora para hacer la chicha para la feria de ciencias y con la responsabilidad que el niño vierte la chicha y el otro recibe para que el compañero de atrás que es más grande pueda tomarla y probar y así cómo se atiende en la feria de ciencias a todos y en la feria de ciencias participan esos niños de 4 y 3 años porque la educación tiene que ser a través de la vida no puede ser que en tal edad o en tal nivel aprendas tal cosa eso es lo que se aprende en ese nivel y si tal vez ese rato no no te interesa graduamos 8 promociones de bachilleres pero no eran unas promociones gigantescas como en los colegios en Casamana llegó a tener 150 estudiantes y justo el ministerio nos intervino porque querían que tengamos 600 porque éramos 17 adultos pero nosotros no podíamos tener más bueno estaba invitada a toda la comunidad a participar pero las familias no querían tampoco comprometerse imagínense para que un estudiante trabaje de esta manera en libertad las familias tienen que comprometerse en erradicar la violencia en casa teníamos una carta de compromiso que los padres firmaban en atender a sus hijos por lo menos una hora al día en algo que a ellos les interese no entraba a peinar darles de comer no era jugar jugar con los niños en mantener las costumbres ancestrales hablar quichua en casa en Saraguro se había olvidado la lengua quichua cuando comenzamos en el año 86 y nosotros hemos hecho en el tiempo que estuvimos en Casamana 28 años muchísimo trabajo para la re-quichuización que es el volver a la lengua quichua y las familias que se involucraron lograron re-quichuizarse entonces los estudiantes se graduaron con un trilingüismo coordinado hablan el inglés el quichua y el castellano ¿cómo puede un grupo humano y una comunidad lograr eso? siempre pensamos que nos tiene que apoyar una fundación que alguien nos tiene que apoyar con el liderazgo comunitario con el creer en quienes somos con el deseo de hacerlo con mirar que nada es imposible y ese es el legado más grande que les damos a nuestros estudiantes cuando los estudiantes adultos hablan sobre nosotros dicen ustedes nos enseñaron que todo era posible y eso queremos que se extienda ¿cómo quisiera yo que en Ecuador todas las escuelas sean así? ¿cómo quisiera yo que en Ecuador y en Paraguay los indígenas puedan seguir siendo indígenas puedan seguir amando su su autonomía su cultura su identidad en lugar de tener que cumplir requisitos para un ministerio si educar no es más que compartir la vida con los niños las niñas y los jóvenes nosotros no hablamos de educar hablamos de facilitar aprendizajes y bueno aquí si vemos cuáles son las diferencias entre un centro activo comunitario y una escuela tradicional aunque me digan que ya la escuela tradicional ha cambiado que los adultos no les pegan a los niños pero en definitiva se habla de valores en vez de cumplir valores se centran en el profesor y en el cumplimiento se cree que hay un adulto que enseña y unos niños que aprenden se toman exámenes y así se genera la corrupción se programan las mentes para la dependencia laboral porque el estudiante tiene que rendir cuentas a un profesor se mide la inteligencia y en base a eso se clasifica a los niños y niñas en lugar de activar las inteligencias se las mide se crea competencia entre los estudiantes se educan el temor y la obediencia tienes que cumplir esto para tal fecha tienes que hacer esto tienes que respetar al profesor por lo tanto bajan la autoestima los ambientes son pasivos y cerrados son cárceles para niños generan preocupación los niños no pueden estar relajados en un ambiente en el que tienen que cumplir que hacer estas cosas que escribir de tal manera que llevar un cuaderno nos alienan como seres humanos nos alienan como culturas nos dan atención a los niños y permiten que los niños se agredan entre ellos el costo es la infelicidad y la frustración de los niños y niñas jóvenes y señoritas en los centros educativos activos comunitarios se viven los valores los estudiantes son los que construyen su conocimiento se centran en experiencias de aprendizaje facilitan los aprendizajes desarrollan la responsabilidad y la honestidad de manera natural impulsan los talentos y generan líderes emprendedores los niños emprenden desde chiquititos así como van a la feria de ciencias los niños también perdón los niños desde los tres años de edad aprenden a a generar sus ingresos hacen manillas para vender hacen cosas de la cultura y las venden entonces ellos están aprendiendo a vivir en la vida real este tipo de centros impulsan los talentos y generan líderes ya dijimos de esto perdón y activan el mayor número posible de inteligencias 12 son las que hemos estudiado y hemos aplicado son lugares armónicos donde todos estamos a gusto nos tratamos bien nos queremos son un ambiente de amor y libertad y activan la autoestima eso es sumamente importante el ambiente es dinámico y abierto generan seguridad personal nos integran como humanidad y se atiende la inactividad o el conflicto de los niños si un niño está inactivo ahí tiene que ser un adulto para acompañarle no necesariamente para decirle qué hacer ni para escucharle y exigirle que hable no para acompañarle entonces en el 2014 cuando el gobierno de Ecuador nos mandó exiliados comenzó con cuatro profesores con cuatro facilitadores en Casamana nos mandó exiliados a centros educativos por separado a José María y a mí por ser los peores los que fraguábamos estas ideas tan feas nos mandaron a colegios católicos urbanos monolingües un castigo y bueno el primer año de shock comenzamos a trabajar con yo comencé a trabajar bueno yo renuncié al magisterio porque no pude ser cómplice de esa educación y comenzar a tazeres en guías de museos que fue perfecto los guías de los museos ahora se llaman facilitadores y quieren ser constructivistas entonces trabajé un día al mes en Quito y regresaba a mi comunidad siempre y así en el 2016 decidimos que habríamos Yacha y Cauce en el 2015 se dio la magia de comenzar de nuevo no teníamos ni un material didáctico de los que habíamos elaborado en 28 años porque todo se quedó en única semana no nos dejaron sacar un alfiler se consideraba que era del Estado nuestro trabajo personal y cuando fuimos ya cuando quisimos comenzar de nuevo ocurrieron las magias las donaciones los apoyos y en el 2015 todo el el último Pacha del 2015 el Capapacha nos pasamos arreglando un área que nos dieron incomodato nos dio incomodato la comunidad de Gunudel y comenzamos en el 2016 primero atendiendo por la tarde solo lenguas y ya desde septiembre en horario escolar y ya sentíamos que teníamos que ver que la autoestima se active que la memoria celular de los ancestros se active las inteligencias la inmersión lingüística los saberes que permitan a que los estudiantes sepan ser indígenas que sepan hacer las cosas de los indígenas y vivir en comunitariedad para este centro ya dijimos nos dejamos de cosas el castellano se queda fuera aquí vamos a activar un día en quichua y un día en inglés sin castellano para nada porque vimos que en Casamana los chicos sí aprendían pero no como aprenden los niños la inmersión significa aprender las lenguas como aprenden los niños entonces tenemos ya la experiencia de cinco años que si nunca les hablas a los niños castellano en el área de aprendizaje en todo el centro de aprendizaje los niños hablan las otras lenguas dicho ahí inglés y quiero presentar un video cortito de tres minutos para que se vea cómo se maneja la libertad porque sí es importante que que puedan puedan mirar y ver y escuchar cómo se da esto porque si no a veces se dice pero y será no por eso es que yo decidí que en mi exposición no iba a ser nada absolutamente teórico sino solamente práctico mostrándoles porque yo creo que así es como nos funciona trabajar con los niños y también con los adultos hasta que poner el video les cuento que cuando nosotros damos talleres damos de manera constructivista son los mismos estudiantes adultos los que crean sus aprendizajes porque si no creemos en el enseñar no podríamos a los adultos sí enseñarles así que hemos erradicado la idea de enseñar a todos los niveles híjole creo que tengo que activarle aquí a ver ya eso es la libertad de niacha y causa la libertad te permite ser infinito que no hayan límites para ti que todo lo que tú quieras cumplir lo puedas hacer entonces no hay un horario que cumplir si un niño quiere trabajar más y hacer mucho trabajo de algún tipo de algo que le inquieta o que le gusta o investigar puede hacerlo por horas no me acuerdo de Adriana que había dejado de pintar había dejado de hacer muchos proyectos y en un solo día hizo 13 proyectos y ese día dijo ahora quiero trabajar cogió la funda de Fómics la vació en el suelo y se puso a hacer hizo 13 diferentes numeritos cada persona tiene inclinación hacia cierto tiene ciertos talentos ciertas actividades tanto lingüísticas como intelectuales y entonces quiere desarrollar en cualquier cosa que ame hacer yo lo principal que vine a aprender es el inglés inglés yo soy muy motivado para esto del inglés y mi experiencia aquí sería como tierra y cielo otra vez no como los otros centros educativos vigentes que conocemos y que está al servicio del otro sistema que te forman y te enrumban por una línea por un camino que tienes que seguir te guste o no te guste y con una disciplina autórica entonces no en este espacio tienes la libertad de elegir de ser tú mismo tú mismo de hacer lo que tú quieres de desarrollar eso y el facilitador ¿cómo? ¿en qué se convierte? en apoyo si es que en el en el IHA y causa o en el medio donde o en el contexto donde está viviendo no existe ese requerimiento entonces habrá que buscar en otro lado en otros espacios para que esta persona pueda desarrollar en lo que tiene en lo que le apasiona en lo que sea me gusta todo pero lo que me gusta también es coser y hacer virtudes y el IHA y causa es un espacio libre porque cada uno hace las acciones que desea hacer ellos eligen qué actividad académica hacer el adulto no planifica la actividad el adulto planifica cómo mejorar los espacios cómo mejorar la atención qué proyectos optativos nos puede hacer y vamos a jugar un juego llamado uno y le hago le digo yo que yo puedo hacer esto y le digo ya hagamos socialmente tenemos idea que la palabra libertad significa poder hacer lo que te da la gana no libertad significa saber que tú puedes hacer lo que tú quieres y necesitas hasta que tú quieras y necesites entonces no forzamos a los chicos que cumplan un número de ejercicios diarios que cumplan un tipo de actividades no planificamos para ellos ellos planifican para sí mismos esa es la libertad en Yachecauce bueno entonces para terminar porque ya estoy sobre el tiempo decirles que también tenemos la red Musugawa en Ecuador no estamos aislados no somos solos la red es grandísima cada año nos reunimos más de 300 personas este año nos vamos a reunir en la comunidad suar de Cuamar es nuestro séptimo encuentro la red nació en Saraguro en el 2014 un poco antes de que nos desarticulen ya creo que sentíamos algo llamamos a todos los que hacían educación alternativa en Ecuador y los centros fueron cerrados porque toda la educación experimental se disolvió con la ley desde el 2012 igual que la educación bilingüe entonces también pertenecemos a la pluriversidad latinoamericana también a la ENA los encuentros nuestra América y a ecobersidades a nivel mundial y ahorita no pertenecemos al Ministerio de Educación ni lo queremos hacer muchas gracias gracias estimada María Gabriela creo que muchos nos quedamos fascinados con esa con esa apuesta de este modelo que es todo un desafío como lo acabas de reiterar en torno a tener que estar enmarcados en un sistema de educación además que se rige desde lo constitucional pero que al final no termina de acoger a la realidad a las cuestiones pragmáticas en lo cotidiano de nuestras comunidades más bien una felicitación también por toda esta ardua tarea que hacen y que aupamos a que lo sigan haciendo ya escucharon están inmersos también en otras redes las pueden buscar visitar todas y todos porque este es un desafío de larga data y que son pocas las personas que mantienen al igual que ahora con esta apuesta ya en práctica también y la entrada en escena de la universidad intercultural a Mauta Iguasi busca contar con estos desafíos de llevar hasta el territorio de la universidad en la práctica y no viceversa sacar a los chicos de los territorios de la universidad así que agradecer esto reiterarles a todos y a todos que si tienen preguntas que si tienen comentarios para quienes están en la sala los dejen a través del chat pero también para quienes nos están viendo a través de Facebook Live nos encuentran como Universidad Mauta Iguasi también nos dejen sus comentarios que los vamos a pasar a los panelistas y ahora sí en último vamos a tener y no menos importante obviamente la intervención de Carolina Caiza a quien le pido que me indique si ya está lista para poder presentarla ella nos va a presentar una experiencia de la educación infantil familiar comunitaria en Cayambe Carolina ¿estás ahí? Sí hola buenas tardes con todos muchas gracias por la invitación y quiero presentarles el tema te voy a presentar nomás previamente para que puedas ya iniciar tu intervención Carolina es licenciada en ciencias de la educación mención en educación básica por la universidad intercultural perdón la universidad técnica particular de Loja magíster en educación en mención innovación y liderazgo educativo en la universidad tecnológica Indoamérica y tiene una certificación en formación de formadores además es educadora de centros de desarrollo infantil en comunidades rurales actualmente coordinadora de un CDI así que bienvenida con esta presentación adelante Carolina muchas gracias ya te escuchamos Carolina adelante ya ya voy a pasar a realizar la presentación ok lo que quiero compartirles hoy es algo muy valioso que tenemos como como pueblo Cayambi especialmente y lo quiero compartir con ustedes bueno Kinti Cuyachay son los saberes del pequeño colibrí es una propuesta que el pueblo Cayambi está manejando estamos manejando en todos los centros de desarrollo infantil lo estamos compartiendo con diversas instituciones con diversos pueblos que están interesados en esta propuesta y quiero hacerles conocer lo que estamos trabajando con esta propuesta es una cosmovivencia propia de las familias y comunidades Cayambis de las 173 comunidades en sí lo que queremos es que se dé una crianza sabia el fortalecer la identidad el ser comunitario en que las vivencias de crianza comunitaria se den de forma clave con la familia con la comunidad con la Pachamama con la chacra con todo lo que en realidad tenemos como diversidad como pueblo Cayambi como como lo que somos el rescatar esa identidad que tenemos el rescatar los saberes todas las creencias las convicciones que tenemos como pueblo si bien es cierto nosotros estamos o hemos participado en este proceso y hemos hecho partícipes también a todas las familias a las comunidades en sí una armonización de estos saberes que como principal ordenador milenario es la chacana y es una base para afirmar y desarrollar estos saberes y fundamentos desde nuestro sistema desde nuestro sistema propio de la comunidad y a la vez hacer uso de estos recursos que en sí aplican para esta metodología nuestra cosmovivencia como pueblo Cayambi es muy rica y particular para estos efectos nosotros trabajamos como características lo que es el Tukwipura Ayuta Kanchi que significa entre todos somos familia el ser comunitario desde el más pequeñito desde el más pequeñito es una parte importante es mayor en la comunidad de la Ayu que significa familia está formado por todos los seres que de manera comunitaria de manera complementaria aportan a la vida y son parte de la familia andina son parte de la familia que a la vez como humanos como animales la chacra las daves el aire el agua todo está unido toda esa cosmovivencia que tenemos está unido y queremos hacer uso de todo lo que tenemos en nuestro medio para que los niños tengan ese aprendizaje para que nosotros basado en el aprendizaje de nuestra propia convicción de nuestra propia comunidad garanticemos el derecho a la educación que tienen los niños y bien es cierto el alcalde de 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 nuestro cantón ha venido apoyando el pueblo Cayambi el MIE es en sí todos se ha estado trabajando en conjunto para lograr que este proyecto se esté ejecutando llevando a cabo y a la vez que otras instituciones otras personas estén interesadas en estos saberes queremos que con esto los niños sean seres comunitarios sean seres de bien seres que puedan compartir con los demás que puedan experimentar puedan compartir sus experiencias de aprendizaje comunitario y como sabemos nosotros nosotros como educadores estamos cimentando los saberes estamos cimentando los conocimientos desde una edad temprana la educación infantil es muy importante es la base del desarrollo estamos activando todos los sentidos de los niños estamos activando sus esferas de desarrollo desde el inicio de la vida estamos trabajando de este modo para lograr que se vayan cimentando sus conocimientos que vayamos aportando nosotros con estos saberes con estas sabidurías de nuestros antepasados vayamos cimentando ese conocimiento y que el niño vaya creciendo con todos estos saberes que vaya aprendiendo a la vez de muchas cosas de muchos aspectos que nuestros antiguos nuestros abuelos nos han dejado como una gran fortaleza en educación y que nosotros debemos siempre 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 basarnos y tomar en cuenta de estos conocimientos como mencionaba el Tukwipura y Yuta Kanchi que es entre todos somos familia todos todos en común ponen los saberes y las sabidurías necesarias para una vida plena entonces es una forma de organización como en los barrios nosotros tenemos el conocimiento de pronto de que realizamos alguna minga en las comunidades de cómo estamos trabajando cómo queremos que sea el ser comunitario cómo vamos a fortalecer esta identidad qué queremos lograr con esto queremos que todo sea un trabajo conjunto que desde la comunidad en sí el niño vaya aprendiendo y salga como una persona de bien con esta armonización de saberes como principios pues queremos hacer tiempos y espacios oportunos una unidad en el sentir en hacer en el decir en el pensar en el compartir en esta en este proyecto Quinti Cuyachay nadie enseña ni nadie aprende todos compartimos los saberes todos compartimos los conocimientos aprendemos nosotros de los niños aprendemos de las familias aprendemos toda la creencia de las comunidades que tienen toda la creencia está basada en lo que es en sí su propia esencia no hay oposición de sabiduría sino más bien se complementa la crianza y el crecimiento se dan en el hacer la vivencia implica un trabajo festivo la sabiduría es de todos y toda vivencia siempre está unida a la espiritualidad y ritualidad los sentimientos y encariñamientos que generan la vivencia no pueden ser cuantificados entonces a través nosotros de la chacana de los tiempos hemos trabajado por ejemplo en el momento en que el niño ingresa a un centro de desarrollo infantil estamos ahí lo que es haciendo el encariñamiento es como el proceso cíclico que tiene una planta y a la vez el proceso que nos muestra en sí la forma que tiene la chacana vamos viendo ahí que el niño al momento que ingresa al CDI nosotros como educadores debemos mostrar ese cariño ese afecto ese encariñamiento es como una plantita empezamos nosotros regando esas plantitas sembrando esas plantitas cuidándoles mucho para que vayan creciendo y de este modo el niño va a cumplir va a sentirse como en su propio hogar va a sentirse con más familiaridad con las educadoras con el entorno que le rodea en sí el niño va a sentirse seguro está en su propio ambiente en su propio contexto con personas de su comunidad con personas que le están aportando ese afecto entonces como repito esta plantita este niño va creciendo así lo vamos regando la etapa de encariñamiento ya vemos que el niño se acostumbró en el CDI el niño se muestra más tranquilo el niño ya demuestra más confianza con todos está él tiene ya ya establecida ya esa conexión con sus compañeros con sus compañeritas con nosotros como los maestros todos aprendemos todos estamos a la par es un principio que tenemos que nosotros como comunidad estar ahí pendientes estar ahí presentes en todos estos tiempos que se dan en todo el florecimiento digamos que se da de este niño que empieza a crecer y a la vez que somos la base que estamos siendo la base para que el niño tenga a futuro una buena un buen futuro el niño esté listo para salir y aprender ya entrar a otro ciclo que sería en este caso la escuela pero nosotros en sí somos la base la base que estamos haciendo que el niño cumpla con estas expectativas cumpla con todo lo que requiere pero con la convicción de que estamos trabajando con lo que queremos que el niño sea con lo que queremos ser como comunidad y que el niño sea un ser comunitario entonces estamos en el aprendizaje estamos cimentando estos conocimientos que el niño requiere y que nosotros le presentamos a través de el Quinti Cuyacha y de este proyecto que tenemos entonces como acompañantes de la crianza sabia nosotros tenemos a la Pachamama todo lo que incluye la Pachamama los cerros los alimentos la planta como trabajamos en los CDIs estamos trabajando de manera que podamos ejercer lo que es el currículo del MIES de lo que nos han enviado como MIES y a la vez estamos como compaginando como haciendo que el aprendizaje sea a la par tanto con lo del Quinti Cuyacha y lo que el MIES también propone como como enseñanza aprendizaje pero a la vez lo que queremos hacer es que el niño sea más dependiente de lo que es la comunidad en sí de lo que somos como comunidad entonces la Pachamama lo que hay en la Pachamama todo tiene un sentido todo tiene una cosmovisión y de esto podemos aprender de todo lo que tenemos de todo el entorno podemos aprender tenemos en los alimentos tenemos las plantas en cada centro infantil hemos implementado chacras en cada centro infantil maneja lo que es una chacra entonces los niños directamente van manipulando como podemos observar la imagen van manipulando las plantas van manipulando texturas van sintiendo lo que es en realidad un aprendizaje van sintiendo la realidad de lo que les rodea específicamente en las comunidades cómo nos manejamos cómo estamos haciendo de este modo estamos trabajando de esa manera en ese sentido haciendo sentir que el niño tenga en sí lo que y trabaje en lo que en realidad tenemos en el entorno trabajamos con semillas trabajamos con plantas se ha implementado algunos materiales más que tenemos con lo que es el quinticuyache como es el poncho de saberes el cubo tenemos también algo que se implementó recientemente es el anaco pedagógico que nos presenta algunos animalitos y todo va a la par todo como como ser comunitario como un ser desde hablando desde la cosmovisión andina todo todo se trabaja a la par conjuntamente como comunidad aquí el trabajo en las mingas es a la par es en conjunto y el trabajo sale más efectivo cuando lo hacemos en conjunto todo está integrado en el cosmos todo es crianza comunitaria todo es vivo todos aportan siempre será para mejorar las cosas en grupo entonces todo 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 tiene un sentido esta crianza comunitaria nos da conocer el hecho de que somos seres comunitarios de que de pronto participamos en una minga estamos todos en conjunto estamos todos compartiendo los alimentos los saberes cualquier conversación cualquier situación que se da en la comunidad debemos trabajar así debemos trabajar en conjunto y eso es lo que queremos dejar que el niño aprenda dejar que el niño se familiarice con todo lo que somos como pueblo cayambi con todo lo que somos como comunidad y que queremos rescatar estos saberes que queremos rescatar la lengua queremos rescatar todo el aprendizaje y a la vez queremos que los niños vayan aprendiendo de este modo vayan conociendo todo lo que ellos deben conocer en cuanto al sentido de aprendizaje en cuanto al sentido de que somos seres comunitarios y las cosas en grupo siempre van a salir mejor como hablaba de la paridad complementaria la paridad complementaria nada en la naturaleza y en el cosmos está solo o es singular siempre tiene un par complementario siempre podríamos citar ahí por el ejemplo de la planta de maíz siempre que se siembra algunas personas lo hacen con una semillita de frejo y es el camino para que crezca la semilla de frejo alrededor de la plantita del maíz atención entonces a este principio cósmico es que siempre se debe trabajar a la par siempre en conjunto siempre debemos al menos en comunidad siempre estamos así y mucho más para realizar este aprendizaje tenemos algunos recursos educativos algunos recursos que se implementó como bien les mencionaba el poncho pedagógico el anaco pedagógico que nos muestra que podemos trabajar con nuestro propio material desde nuestro propio contexto desde la chacana que podemos aportar diferentes temas que no solo nos basamos a lo que es la teoría que no solo nos basamos a lo que nos dice la gente del exterior sino que nos basamos a nuestra propia realidad a lo que somos a nuestra propia esencia que podemos trabajar con la alfombra de la chacana podemos trabajar diferentes texturas podemos trabajar diferentes colores esta sabiduría en la chacana nos muestra el fuego el agua el aire la madera la tierra los diferentes colores nos muestran igual las cuatro fiestas sagradas que tenemos en nuestra región nos muestra igual el poncho pedagógico también nos muestra los sitios sagrados como la mamá cayambi el tan tarimbabura el cerro punta zancas durco la mamá mojanda y el sitio sagrado de puntiachil algunos sitios que nos demuestran cuán importante es nuestra geografía y básicamente no basamos el hecho de que muestro los sitios geográficos y todo eso sino muestro en sí al niño desde la realidad del niño desde cómo puedo presentarle un color cómo puedo trabajar un color cómo puedo trabajar con los animales cómo puedo trabajar las formas podemos trabajar parece imposible pero lo podemos lograr con los materiales que tenemos y con los materiales propios de nuestro contexto mismo también en en el material didáctico que tenemos que es la alfombra de la chacana podemos observar una tela circular y cuatro telas en donde se nos muestra la siembra de papa la siembra de maíz cómo va creciendo y eso les explicaba cómo va creciendo una plantita cómo va creciendo nuestros niños cómo va creciendo cada uno de nuestros niños cómo le damos nosotros encariñamiento cómo hacemos que esa plantita crezca con tanto cariño con tanto afecto demostrándole que que nos interesa que estamos ahí conversando hablando como regale agüita a la plantita misma de ese de en ese sentido debemos trabajar con los niños en ese sentido de que somos seres comunitarios y que estamos en nuestra conmovisión propia a la vez tenemos algunos algunas parejas de animalitos como bien manifestaba los animalitos se trabajan a la par tenemos algunos animalitos tenemos algunos tipos de instrumentos para que los niños relacionen algunos sonidos no relacionen el fuego agua madera tierra aire tenemos también unos canastitos de olores en que los niños también van percibiendo algunos olores entonces podemos trabajar igual con las plantitas de nuestro sector mismo que podemos hacer hacer sentir las texturas los olores los colores estamos ahí manejando nosotros lo que debemos trabajar el desarrollo integral del niño que debe ser un desarrollo físico un desarrollo motriz un desarrollo cognitivo todo eso estamos ayudando nada se está quedando de lado más bien todo está funcionando a la par y eso es lo que queremos trabajar con los niños eso es lo que queremos que ellos vayan aprendiendo pero de desde nuestro propio criterio y contexto desde nuestra realidad como les mencionaba también tenemos un cubito pedagógico en el que mostramos los animalitos trabajamos también lo que es el vocabulario en los niños tratar de que nuestro idioma no se pierda empezamos a trabajar con saludos empezamos a trabajar con los nombres de los animalitos empezamos a trabajar con con cosas básicas que el niño vaya aprendiendo que el niño vaya reconociendo y que no vaya perdiendo que no se vaya perdiendo la lengua más bien queremos revitalizar con estos conocimientos queremos hacer que el niño aprenda que no se pierda estos conocimientos y más bien seguir fortaleciendo para que en sí todo esto se recupere toda nuestra convicción y creencia también contamos con un libro de saberes de Linti Rai en el cual podemos nosotros contar diferentes cuentos diferentes historias con los seres propios propios de nuestra tierra con los diferentes con los diferentes las diferentes los diferentes como les puedo decir actores de la comunidad y ellos son muy importantes ellos nos demuestra nos demuestran la sabiduría nos demuestran todo el trabajo que han realizado todo lo que se ha hecho por las comunidades y en sí nosotros debemos acoger este aprendizaje manifestaba también algunos instrumentos musicales algunas algunos tipos de de instrumentos de semillas que nosotros utilizamos para que el niño vaya también acogiendo vaya diferenciando vaya acoplándose y vaya acogiendo este este conocimiento este material se ha implementado en todos los centros de desarrollo infantil y esta vivencia implica como les manifiesto un contacto directo y afectivo con los seres de la Pachamá y en sí como la revitalización de nuestra lengua es una esencia de la de la identidad de nuestro pueblo es en sí el autoestima en sí la comprensión la cosmovisión todo lo ideológico lo filosófico que nosotros debemos mantener como cultura como pueblo y pienso que a la vez en todos los pueblos en todas en todas las nacionalidades debemos rescatar debemos acoger toda esa sabiduría que que tienen nuestros antepasados y toda esa sabiduría tan maravillosa que tiene la Pachamama y que nos contribuye al aprendizaje no sólo aprendemos de lo occidental sino debemos aprender de nuestra propia de nuestra propia realidad de lo que somos en sí el fomentar la participación amplia de todos el fomentar el espacio el valorar los aportes la toma de decisiones comunitariamente todo esto todo esto queremos llegar queremos llegar al niño de esta manera queremos hacer que el niño se sienta partícipe desde pequeño y no decir no es que es un niño está pequeño no entiende los niños entienden todo los niños saben todo los niños comprenden todo y de hecho estamos trabajando con esto y a veces al principio pensábamos no los niños qué van a entender o los niños no van a entender quichua los niños los papás de los niños no hablan quichua pero al paso nosotros hemos estado por ejemplo con saludos con colores con los nombres de los animalitos hemos estado haciendo que los niños aprendan y ellos sí están logrando ese aprendizaje están logrando incluso los padres de familia nos dicen mi niño viene y me saluda en quichua a veces algunas familias no entienden pero el niño ya requirió ese aprendizaje obtuvo el aprendizaje y igual nos ayuda compartiendo con las familias nos ayuda repartiendo ese aprendizaje con sus hermanos con sus papitos con sus mamitas en los hogares y para nosotros es un orgullo sentir que lo que estamos haciendo que lo que está haciendo el pueblo Cayambi con este nuevo proyecto con 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 todos estos saberes está rindiendo sus frutos y que queremos que muchas personas lo conozcan muchas personas se integren y de este modo compartir compartir estas experiencias que que son muy importantes estos recursos que ya les he manifestado nos ayudan a valorar a aprender de de todo esto a compartir esos roles desde pequeños ya se los niños pueden compartir estos roles del trabajo en Minga digamos de la siembra de la cosecha de que hacen los adultos de que están haciendo las personas cuál es la realidad cuál es la realidad del trabajo por qué el porqué de las Mingas qué fin tenemos con las Mingas qué hacemos en las Mingas cómo lo llevamos a cabo y conocemos el verdadero significado de lo que somos de la de la cosmoexistencia en sí del pueblo Cayambi y permitimos de este modo que los niños de manera libre y espontánea manipulen los recursos que están en sí en su propio en su propio sector en su propia localidad y de esta manera hacemos que se expresen libremente que puedan compartirnos que puedan expresarse y que puedan ellos a la vez obtener ese aprendizaje que tanto necesitan aquí igual en los centros infantiles se ha ido estableciendo algunos rincones de aprendizaje como podemos observar en la imagen tenemos algunos juguetes didácticos propios de la comunidad propios de lo que se utilizaba anteriormente propios de lo que se utiliza en las fiestas en cualquier actividad que se realice como festividad aquí en Cayambi las fiestas del Inti Raimi todo eso se ha ido haciendo que el niño interiorice que sepa la realidad que sepa su cosmovisión propia entonces de este modo hemos ido implementando algunos rincones como se puede observar aquí el rincón de algunos también nos manejamos en los SDIs con el rincón de construcción el rincón del hogar por ejemplo ahí podemos observar en el rincón de construcción tenemos lo que se utiliza en sí en las comunidades ahí podemos observar una adobera donde se hacen los adobes para construir las casas tenemos por ahí un arado que se utiliza para las siembras tenemos por ahí el oces de hecho igual hecho con con la debida seguridad para nuestros niños tenemos algunos materiales que se utilizan en el trabajo en el trabajo en sí de lo que es lo comunitario en sí de lo que trabajan los papitos las mamitas en la casa como podemos observar el gráfico tenemos la siembra de la papa como como va cíclicamente como les manifestaba igual como va el proceso de un niño y el CDI al principio está un poco como que llora no quiere adaptarse pero con ese proceso de encariñamiento con ese proceso de afecto el niño ya se va acoplando a lo que son las actividades del CDI a lo que se trabaja en el CDI también podemos observar en el rincón del hogar algunas cosas que se utilizaban en en la antigüedad ¿no? hoy no no se utilizan tanto pero lo hemos puesto ahí en el rincón se utilizan se utilizaban los fondos las piedras de moler azafates bateas eso en sí para que el niño reconozca que de ahí viene o eso utilizó sus antepasados y eso tenían en los hogares entonces de este modo tratamos de interiorizar tratamos de hacer que el niño reconozca a la vez que reconoce ese aprendizaje es muy valioso para su vida como ser comunitario a la vez el niño está en su propio contexto está al menos en los sectores rurales nosotros estamos con los niños trabajando a veces al aire libre recolectamos piedritas recolectamos semillas con eso podemos hacer muchos instrumentos mucho material didáctico conjuntamente con ellos mismos recolectamos hacemos sonidos hacemos que pinten utilizamos las hojas mismo en sí para utilizar el color para pintar utilizamos diferentes materiales del propio contexto y de este modo ayudamos también a la conservación de la naturaleza de este modo estamos trabajando con este proyecto en este tiempo que hemos estado igual con pandemia que estamos pasando por esta situación se está trabajando con las familias por medio de diferentes medios de comunicación medios digitales enviándoles videos de actividades que podemos hacer un ejemplo acá tenemos a la compañera educadora que nos está mostrando los colores está relacionando los alimentos entonces podemos trabajar con este material infinidad de cosas infinidad de cosas que al parecer no podemos realizarlo pero con todo lo que tenemos en nuestro entorno lo estamos logrando lo estamos haciendo estamos trabajando desde números nociones básicas estamos trabajando colores estamos trabajando sobre la buena alimentación y diferentes temas que ayudan al desarrollo integral del niño y qué es lo que queremos que el niño aprenda y qué es lo que queremos que ese desarrollo integral sea la base ese desarrollo integral sea la base para el futuro de toda la vida del niño por medio de esta cosmovisión por medio de todo este este gran conocimiento que tiene en sí la pachamama y que está y que está a la vez como la cosmovisión mismo lo representa estamos a la par tenemos todo todos los materiales que quisiéramos utilizar tenemos en sí en lo que es la comunidad y este es el modelo de aprendizaje que nosotros queremos replicar que queremos que ustedes lo miren que queremos compartir que queremos que se exprese que se lleve a cabo queremos que ese aprendizaje sea lo más natural sin perjudicar al niño sin modismo sin que sea nada extranjero sino propio y valorado desde la comunidad queremos que todo esto sea un gran conocimiento para los niños y como podemos observar podemos trabajarlo podemos hacerlo desde nuestra propia cultura desde lo que somos siempre valorando en sí lo que es el proceso de aprendizaje del niño el proceso de cómo el niño va reconociendo y cómo estamos ayudando en este sentido en todos los centros de desarrollo infantil y se está implementando poco a poco más material didáctico se está implementando poco a poco más capacitaciones para las educadoras para todo el personal que elabora en los CDIs entonces se está implementando más capacitaciones porque el tema en sí es extenso el tema de cosmovisión de chacana de todo este aprendizaje es extenso y necesitamos de mucha capacitación para poder nosotros también replicar y esto es lo que lo que estamos haciendo como les mencionaba tenemos por ejemplo algunos animalitos que trabajamos que se nos ha entregado con este material y que los niños no es peligroso para los niños siempre hemos visto que el material sea adaptable sea funcional para cada uno de los niños todo el material que se trabaja con la chacana con el poncho pedagógico está en condiciones de ser utilizado para cada uno de los niños y para cada para cada CDI y vuelvo a recalcar que es gracias todo al apoyo que se ha brindado desde la entidad ejecutora el compañero alcalde el pueblo cayambi conjuntamente con el MIES y el especial esfuerzo que realizan cada una de las educadoras de los centros de desarrollo infantil y es más el proceso de que nosotros queremos seguir que esto se siga forjando se sigue implementando en si es posible en todo el país para nosotros mismos valorar la cultura y lo que somos en sí como país lo que somos en sí como Ecuador y que queremos representar con todo este aprendizaje al pueblo cayambi a lo que somos y a la esencia que tenemos esto es lo que yo les puedo compartir en esta tarde listo agradecemos de ahí la intervención de Carolina Kaysa quien nos compartía la experiencia de educación infantil y familiar comunitaria en cayambi así que agradecer eso con eso damos por concluido este espacio de nuestros panelistas recordar que intervinieron el doctor Ángel Ramírez quien nos estaba presentando esta propuesta de la experiencia de educación superior con el modelo en la propuesta educativa de la educación intercultural bilingüe de la universidad intercultural Amauta Iguasi luego también estuvo Ani Ramos que trabaja con UNICEF Paraguay quien nos está haciendo un breve recorrido de educación intercultural bilingüe en Paraguay y también los nexos con la región luego estaba María Gabriela Albuja quien nos estaba compartiendo la experiencia de la educación intercultural bilingüe en Saraguro y por último y por último que cerramos con esta ponencia con Carolina Caiza que nos presentó esta experiencia en Cayambe con ello agradecerles a nuestros panelistas insistir a quienes están en la sala y a quienes también nos están siguiendo a través de Facebook Live este ahora vamos a dar paso a Ivonne Gaona quien va a estar a cargo de este espacio de que se ha denominado diálogo de saberes que está destinado para preguntas y respuestas a los comentarios y también dudas inquietudes que hayan tenido los participantes solicitarle ahí a Carolina que pueda dejar de compartir la pantalla para poder pasar a la siguiente sección y también indicarle a Ivonne a ver si ya está lista para poder pasar al siguiente al siguiente espacio si les presento ahí brevemente nada más a Ivonne Ivonne Gaona López con estudios de lenguas de educación y sociología desde el 2009 es miembro del equipo pedagógico de la dirección general de educación escolar indígena del ministerio de educación y ciencia de Paraguay ha trabajado en proyectos de alfabetización con pueblos indígenas y actualmente es jefa de gestión pedagógica y curricular del tercer ciclo y la educación media indígena así que con esa pauta vamos a darle paso a Ivonne muchas gracias Alejandro buenas tardes a todas las personas que presentaron muchas gracias y a todas las personas presentes en el conversatorio queremos habilitar estos 30 minutos que tenemos para que puedan o sea queremos abrir el diálogo pueden levantar la mano y hacer sus preguntas para los panelistas o incluso escribir en el chat y nosotros pasamos a leer ahí le veo al profe Ángel un gusto enorme volver a verle y comentarle brevemente que tenemos la participación no de todos pero sí de muchos integrantes de la educación escolar indígena en Paraguay están con nosotros los consejeros del Consejo Nacional de Educación Indígena algunos directores de área de los pueblos algunos supervisores también así que además del público de Ecuador entonces tenemos este espacio para compartir brevemente y yo voy a estar dando la palabra a los que levanten la mano estuve viendo también como levantar la mano acá en el Zoom ahí donde dice participantes se abre se abre el chat de de participantes a ver Alejandro no sé si me ayudas porque ahora no me aparece como para comentarle brevemente también pueden darle reacciones y luego ahí les aparece levantar la mano esa es la forma más rápida a mí no me parece ahí levantar la mano ahí sí entonces le dan en su nombre en la sección de participantes en más y ahí le sale levantar la mano ok en más entonces y si y si eso no lo están pudiendo ver igualmente prenden su cámara y les damos la palabra así ajá ahí ya levantado la mano Andrés Ramírez adelante Andrés para para tu inquietud adelante buenas tardes buenas noches a todos y a todas en realidad es muy rico la experiencia que estábamos escuchando de los compañeros y compañeras de Ecuador yo quería hacer una pregunta a María Gabriela si la experiencia que ella presentó que es muy interesante para mí es fortalecedor para nosotros que trabajamos también en el campo educativo con los pueblos indígenas si es reconocido por el Ministerio de Educación del Ecuador o es totalmente ajeno a eso eso era mi pregunta en especial a María Gabriela además que felicitarle por su trabajo que hace Ivonne contestó de una vez la pregunta sí 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 disculpa sí adelante María Gabriela muy bien Andrés su pregunta nosotros fuimos durante 28 años un colegio público de Ecuador pero frente a la desarticulación del Ministerio en que te decía que nos dejaron incluso sin los materiales que habíamos construido en 28 años que era un montón es el equipamiento de la escuela para luego no utilizarlos luego los quemaron pero nos mandaron sin nada ya no quisimos saber más del Ministerio de Educación si a la final los que llevábamos la batuta y todo de este proyecto éramos nosotros la comunidad entonces no confiamos en otras personas que además son pasajeras los ministros son pasajeros durante los 28 años lo que hacíamos era ir al ministerio que nos firmen el acuerdo que nosotros podemos seguir trabajando sin pasarles notas sin tener calendario de exámenes ni las planificaciones como ellos tenían sino de otra manera porque en eso consistía nuestro proyecto de experimentación que lo habíamos presentado en el año 96 entonces en base a eso el ministro nuevo nos firmaba el acuerdo y nosotros seguíamos trabajando así entonces no 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 trabajábamos con la ley de educación ni con las formas ni las reformas educativas trabajamos al margen de todo eso con permiso directo de los ministros de educación del momento entonces el rato en el que nos votan a nosotros de Incazamana nos mandan a colegios incluso católicos monolingües urbanos yo renuncio bueno y junto con mi compañero José María porque somos un equipo de trabajo junto con él creamos Yacha y Causa aunque él seguía exiliado en el colegio Calasans de Saraguro haciendo constructivismo con 10 grados de noveno y octavo con niños que no sabían leer no entendían lo que leían a pesar de que tenían 13 14 años y estaban ya en noveno no sé cuál sea el nivel con Paraguay pero en el nivel secundario digamos y venían con una deficiencia de no entender lo que leían entonces él con él trabajamos en conjunto entonces ahora no estamos con el ministerio somos un centro comunitario trabajamos muy fuerte con las familias con la comunidad y no gracias no necesitamos el ministerio es un punto en el que sentimos eso entonces con la comunidad estamos muy bien gracias muchas gracias profesora María Gabriela si alguien más tiene algún comentario alguna pregunta sí adelante para que me vean adelante Ángela Ramírez como hace mucho estaba por Paraguay y está hablando de la universidad intercultural nuestro sueño en Paraguay también tener esta clase de la universidad claro primero tenemos que pasar por la institución de formación docente para los indígenas pero hay que ir poquito más arriba me gustaría saber poquito más sobre experiencia de ustedes cómo funciona si realmente cómo reciben estudiantes o algunos materiales donde podremos también estudiar porque hay muchas experiencias en Latinoamérica México otros países Bolivia pero en caso de ustedes cómo fue al principio cómo va cómo hay respuesta de los mismos interesados pueblos indígenas y gusto verte otra vez Ángel después de tanto tiempo muchas gracias Enrique un abrazo desde acá la experiencia ha tenido dos etapas la primera etapa 2004-2013 en que se constituyó como universidad privada o particular y que fue bueno ya lo comentó Gabriela lamentablemente cerrada y la segunda etapa ha sido 2018 hasta la actualidad en esta etapa hemos trabajado ya desde una visión de carácter público comunitario e intercultural descentralizado y también multilingüe y en esta última etapa podemos decir que una ventaja que tiene la universidad ecuatoriana no sé si la universidad paraguaya es el tema de la autonomía es decir la ley de educación superior tiene ciertos lineamientos generales pero la construcción ya de la universidad es autónoma es decir uno puede construir su modelo con lo hemos planificado lo hemos planteado se organizan los diseños curriculares de acuerdo a esa visión se construye la estructura de la gestión de acuerdo a la concepción filosófica pedagógica y eso nos ha permitido que nosotros vayamos poco a poco ya construyendo el modelo intercultural y comunitario de la universidad hay mucho por hacer porque recién iniciamos clases el 17 de mayo y ha sido toda una construcción teórica filosófica con las organizaciones con la CONAI etcétera y toca ir implementando poco a poco por ejemplo nosotros le hemos apuntado al uso de las tecnologías virtuales porque la presencialidad para nuestras comunidades está lejana o sea no puede venir de las comunidades a estudiar o sea tenemos que utilizar las tecnologías para que la universidad vaya al pueblo no el pueblo vaya a la universidad es otro concepto de universidad por otro lado por ejemplo la participación de nuestras organizaciones dentro de la universidad está por dos vías la vía de los sabios y la vía del consejo consultivo que esperamos en estos días de aprobarlo que es la participación directa de nuestras organizaciones en la vida universitaria entonces se va construyendo poco a poco recién iniciamos todo este esta nueva segunda etapa y está en construcción y al horizonte está claro entonces la ventaja nuestra en la ley ecuatoriana es el tema de que la ley de educación superior y sus reglamentos permiten basados en este principio de autonomía que uno vaya generando y creando hay otras universidades por ejemplo nos visitó Rigoberta Menchú y decía que el tema por ejemplo en el caso de Guatemala las universidades son casi particulares todas y tienen una fuerte influencia en el estado se haga esto esto entonces ahí es muy muy difícil organizarnos estamos organizándonos acá desde esta edición que nos da la esta oportunidad que nos da la ley y organizarnos entonces acá están representados los pueblos indígenas afrodescendientes y montubios para la diversidad cultural para que se visibilice están las lenguas y las diferentes lenguas y vamos construyendo poco a poco o sea no todo está ya dicho poquito a poco y eso bueno yo le he dicho a Fernando que es nuestro director de la Escuela de Lengua y Cultura que él tiene esta tarea justamente lo que hemos sembrado y lo ya creciendo y desarrollando otra visión que tenemos la desconcentración de la universidad la universidad cercana a los territorios a través de centros comunitarios de apoyo se le llaman centros universitarios interculturales y en el futuro también centros comunitarios de aprendizaje ir a la comunidad la universidad tiene que estar en la comunidad en los territorios entonces vamos avanzando en ese en ese en esa visión de la universidad así que para nosotros un gusto compartir y será grato también apoyarles a ustedes como Paraguay a generar toda esta propuesta también universitaria en su momento también hemos apoyado a organizar la formación docente etcétera y a nivel superior y nos tocará también apoyarles en el tema universitario y por otro lado recojo todas las expectativas también de nuestro hermano país de Paraguay para ir a ir organizando desde educación infantil como lo ha planteado Carolina la educación integral sin horario etcétera más libre como lo ha planteado María Gabriela y vamos organizando la idea es desde la constitución ecuatoriana nuestra desde la opción de la república se plantea desde la educación inicial hacia la educación superior organizar el sistema de educación intercultural bilingüe si bien educación bilingüe está dentro del ministro de educación hasta el bachillerato la educación superior tiene otra otra ley pero estamos coordinando acciones para ir implementando e ir aterrizando a los territorios eso estimado Enrique y bueno en un momento habrá como también compartir un poco más un gusto gracias muchas gracias Ángel si pidió la palabra Marciano Cruzabía y después Fernando Llanes Marciano Adelante Marciano te escuchamos Bueno primeramente felicitarle a Ángel todos le conocemos a Ángel y un gusto escucharles además entonces la metodología que está utilizando él en lo que es la universidad donde mencionó de que se juntan cinco alumnos y cómo considera esa metodología que se considera la situación lingüística la situación cultural o solamente se juntan esos alumnos de acuerdo supongamos que porque están cercas entre ellos o cuál es el criterio de utilizar esta metodología de la universidad esa es por una parte la otra parte a la señora Gabriela de lo que es el estudio del inglés con los chicos ¿por qué razón elige el inglés? como entiendo yo que no escuché bien justamente se cortó esa parte ¿por qué razón el inglés? ¿con qué fundamento considera? para que los chicos tengan como segunda o primera lengua el inglés ¿hacia dónde le quiere llevar al niño con este proceso de aprender bien el inglés? Sí le damos la palabra a Ángel Ramírez entonces y después a la señora María Gabriela gracias Gracias Marciano un saludo especial con relación ya cómo funciona la universidad son con las comunidades en acción así es el concepto comunidades en acción nosotros consideramos que la universidad es una universidad vinculada a la comunidad entonces ya cómo aterriza es la organización de grupos de estudio grupos de investigación grupos de vinculación con la comunidad de los alumnos ciertamente ellos están ligados a los territorios tenemos alumnos de la provincia de Loja de la Amazonía desde la cercanía están el tema lingüístico no vamos a tener diferencia en el tema lingüístico lo que estamos planteando que es que serán comunidades llamémosle comunidades interculturales en donde la lengua se va a fortalecer cada una de las lenguas de los estudiantes inclusive Fernando ha planteado y bueno pues conocen también desde mi pensar los jóvenes tienen que hacer sus investigaciones en su propia lengua y desde ahí vamos a organizar y en ese compartir van generando y creciendo y compartiendo y generando sus conocimientos estamos ya implementando poco a poco las comunidades sin acción en este semestre y eso van a ir generando y se van creando y se van a ir y van a ir creciendo tenemos 60 estudiantes iniciales más o menos son 12 comunidades en acción que tendrán estarán divididos en el territorio otros aquí en la ciudad de Quito y tendrán que trabajar en tres cosas la docencia es decir apoyarse en los estudios la investigación y el tema de vincularse a las comunidades dentro de lo que también llamamos desafíos comunitarios que son proyectos que se los hace para resolver desde la teoría de que se trabaja desde las sabidurías que se trabaja o se recibe desde la universidad para ir apuntando a la resolución de problemáticas de nuestras comunidades ese es el concepto básico en estos días estamos justamente conformando las comunidades en acción y aspiramos que luego pudiera compartirnos ya Fernando una vez que implementadas esta bonita experiencia eso estimado Marciano te contesto la pregunta Marciano si bien los niños aprenden inglés aprenden la lengua quichua lo que pasa es que hacemos un trilingüismo a la vez el castellano no entra en el centro la segunda lengua es de quichua y la tercera es del inglés los padres refuerzan el quichua en la casa y hay padres que refuerzan el quichua y el inglés en el caso de padres que hablan inglés pero lo importante lo que más énfasis ponemos es en el quichua ¿por qué el inglés? porque es mi segunda lengua entonces yo tengo la posibilidad de compartir esa lengua me encantaría que sea el portugués que es una lengua que nos uniría más como latinoamericanos pero es del inglés la lengua que yo hablo entonces lo que sí tenemos para reforzar el quichua es una compañera quichua hablante nativa que todos los días les atiende y les habla en quichua a todos los niños entonces sí el inglés vendría a ser la tercera lengua gracias muchas gracias María Gabriela y tiene la palabra Fernando Llanes nada más antes de darle la palabra quisiera leer un comentario de Amadeo Benz desde el Chaco Paraguayo él dice la universidad intercultural es un sueño que se va cristalizando sobre lo existente las experiencias en antropología ayudarán en el delineamiento tendrá que ser muy vivencial gracias Amadeo y si Fernando te escuchamos gracias Ivonne y buenas tardes con todas y con todos y agradecerle a María Gabriela a Ángel y a Carol por sus intervenciones muy lindas sentidos encontrados de estas vivencias bueno con relación a lo que planteaba Enrique él decía el tema de la formación docente antes de pasar a la universidad y cuando trabajamos educación intercultural bilingüe uno de los nudos críticos es la formación de los docentes cuando se trabaja en comunidades indígenas están aisladas territorialmente o dispersas geográficamente de los centros urbanos donde están las instituciones de educación superior para formar docentes suele pasar que tenemos escuelas de educación indígena que se llaman en Paraguay con docentes que no tienen formación pero con docentes que tienen ya cinco seis siete ocho diez años de experiencia entonces acá en Ecuador acabamos de pasar y estuvo al frente de un programa de profesionalización docente estuvo pensado justamente en los docentes de educación intercultural bilingüe de educación indígena y lo que hicimos es ampararnos en el reglamento de régimen académico de educación superior que dice que se puede reconocer la trayectoria y validar los conocimientos hicimos un proyecto de un año la idea fue trabajar actualmente pero vimos que la instalación geográfica impedía entonces trabajamos en una suerte de educación a distancia con apoyo de dirigentes para que pudieran llegar materiales y hacer tutorías y apoyo a los docentes en ejercicio sin título en un año titulamos a mil docentes con el tercer nivel una licenciatura en educación básica esto me parece que ayuda a varias cosas la una legitimar la educación intercultural bilingüe es decir cuando alguien hace una evaluación de educación intercultural bilingüe lo primero que dicen es no es de calidad porque no tiene docentes formados entonces si no están formados pero tienen 10 años de experiencia y tienen 10 o más años de experiencia en un modelo de educación diferente al modelo nacional organizando pues me parece que esa es una experiencia que se podría replicar es decir reconocer la experiencia y la trayectoria a través de un acuerdo con alguna universidad local para poder titular a los docentes por su trayectoria y su experiencia en educación se silenció el teléfono Fernando el teléfono eso es lo que quería comentar con relación a lo que Enrique planteaba que me parece que una de las estrategias que hay que pensar es en poder reconocer las trayectorias de los docentes indígenas que llevan varios años ya con capacitación implementando la educación indígena en situaciones complicadas reconocer esta trayectoria con un título de tercer nivel a través de algún convenio con universidades eso legitima el proceso de educación bilingüe y reconoce el espacio trabajado en estos más de 10 años ya en Paraguay en Casa Ecuador más de 30 años eso Ivonne muchas gracias Fernando y muchísimas gracias a todos tenemos espacio para una pregunta más o una intervención y luego pasaríamos a darle la palabra al director Marciano Cruzaville del Ministerio de Educación de Paraguay para el cierre correspondiente hay alguien con la mano levantada si me ayudan porque no estoy viendo hay alguna otra pregunta no bueno Andrés Ramírez levantó la mano como Andrés Ramírez levantó la mano Andrés Ramírez otra vez ahora otra vez yo adelante Andrés Ramírez me interesa lo que está respondiendo Fernando y también Ángel como lo hace le permite el reglamento la ley de la de la ley de educación superior de Ecuador con validar o validar esa experiencia de los docentes en la escuela para que tenga esa licenciatura claro que sí Andrés hay un reglamento que se llama el reglamento de régimen académico el artículo 92 que señala como homologación reconoce como un mecanismo de homologación la trayectoria profesional y dice la ley dice el reglamento que se puede homologar una licenciatura con 10 años de experiencia y también señala que estos 10 años de experiencia tienen que ser validados los conocimientos que los docentes tienen a través de una evaluación teórico práctica y este reconocimiento de trayectorias de validación es un mecanismo utilizado en varios países de la región y del mundo cuando trabajamos con ley iba más proyecto con el que veramos sinergias con Paraguay y veníamos trabajando ya esta idea de poder profesionalizar a los sabios a través de reconocer esa trayectoria pues es un mecanismo legal y plausible que podría ayudar a mejorar la calidad de la educación intelectual bilingüe y mejorar la situación de los docentes porque un docente indígena con título de tercer nivel puede acceder al magisterio con mejores condiciones laborales nos parece que mejorar las condiciones laborales es el punto base para mejorar la calidad de la educación te silencio o te silencio ya muchas gracias muchas gracias veo que Ani Ramos tiene la mano levantada adelante Ani yo no antes antes de de acaparar el micrófono no sé si Florencio quiere quiere intervenir porque Florencio que está en Philadelphia y Florencio está escribiendo en el chat Florencia adelante muchas gracias por el espacio quería nada más enfatizar un poco cómo se implementó para la tercera lengua en Paraguay un poquito sería como la cuarta lengua para nosotros los indígenas porque ahí están las lenguas oficiales el guaraní paraguayo y el castellano más el idioma propio de cada pueblo y como como la cuarta opción el idioma oficial no oficial sino universal sería el inglés esto no más quería intervenir y las felicitaciones de parte mía a los expositores y muchas gracias muchas gracias Florencio unru director de área del pueblo ensled del chaco paraguayo y si ahora te damos la palabra y creo que con esto vamos cerrando a no ser que haya alguna manito más levantada y no veo nada adelante Ani y yo primero agradecerle a a Ángela a Fernando a las personas que estuvieron aportando como panelistas y a todos los que nos acompañan es súper interesante muy desafiante y también muy esperanzador yo sólo quería siempre estamos hablando de la ley de cambiar la ley etcétera nosotros le dimos mucha digamos mucha energía al tema de tener marcos legales que nos favorezcan digamos que favorezcan la igualdad después le pusimos mucha energía a crear una estructura que ahora por fin se va completando y sin embargo sentimos de repente que en el aula en el día a día la educación que llega a los niños sigue siendo una educación de un sistema que aparte está caduco para toda la humanidad no solamente para los indígenas entonces solamente volver a remarcar la importancia de lo que decía hoy la profesora Gabriela realmente lo más importante es que queremos a dónde queremos ir la fuerza que nos mueve como personas como pueblos y como pueblos solidarios que somos ¿verdad? y yo creo que si eso está presente en la formación pero también en las instituciones podemos avanzar muy rápidamente yo creo que no es solamente un desafío de los ministerios también es un desafío de las agencias de cooperación y de las otras instituciones que pretendemos apoyar de no apoyar justamente lo que va en contra de los derechos sino realmente que el apoyo sea un apoyo efectivo y en la dirección correcta ¿verdad? entonces yo realmente mi propia experiencia personal y una de las cosas que aprendí del trabajo con ustedes fue esto de la integralidad y de la integridad ¿verdad? es decir realmente damos lo que somos y lo que hacemos ya es una consecuencia ¿verdad? entonces agradecerles y bueno y animarles a no casarnos tanto con las reglas sino que a acordarnos de los principios y acordarnos de los valores que están detrás de todo esto que vamos construyendo gracias muchas gracias Annie bueno de mi parte también agradecerles a la universidad a Ángel a Fernando a Annie el apoyo de UNICEF y esperemos que este sea un nuevo comienzo de toda esa vinculación que habíamos tenido al inicio de la DGI muchas gracias y le terminamos con este espacio Alejandro listo muchas agradecemos también a todos quienes estaban enviando sus comentarios sus consultas algo creo que va a mencionar Fernando y luego vamos con Marciano adelante Alejandro solo quería recordarte que Marciano hace el cierre como director de la Dirección General de Educación Indígena de Paraguay justo a ese punto íbamos así que más bien mencionarles aquello que vamos a recibir a Marciano Cruzay B espero haber pronunciado bien si no ya que me corrija que es también representante del Ministerio de Educación y Ciencia de Paraguay así que vamos a escuchar estas palabras para el cierre de este conversatorio binacional que se ha propuesto desde la Universidad Intercultural Amauta Iguasi con la colaboración del Ministerio de Ciencia y Educación de Paraguay y con el apoyo también de UNICEF Paraguay bueno buenas buenas noches a todos yo soy Marciano Cruz Javier soy del pueblo originario guaraní acá de Paraguay y agradezco a todos los ponentes una recorrida muy interesante que hicimos muy interesante muy fructífero muy rica la experiencia Ángel nos habló de la creación de la universidad y esa creación tiene su base su base de construcción en base a la experiencia anterior que ya había ellos entiendo yo trabajado lo que es construir una universidad o desarrollar ámbitos relacionados a lo que es la interculturalidad en lo que es dentro de una educación Anin también nos hizo una recorrida grande de cómo estamos acá y siempre como aliado de los pueblos indígenas siempre plantea y genera evidencias de cómo estamos y cómo podemos ir mejorando bastante escuché de lo que es autoestima trabajar la autoestima y esa autoestima eleva lo que es hacia dónde podemos construir nuestro pueblo nuestra comunidad y una frase que me llamó bastante la atención es que ¿para qué sirve la escuela? si la escuela leal si está alejada de lo que es la comunidad si está alejada de lo que es conocimiento entonces son expresiones conceptos era muy muy fructífero para nosotros y al último la expresión de una compañera donde dice todos los conocimientos de la comunidad todo lo que es el saber ponemos al alcance de los niños para que los niños crezcan sean fuertes en todo lo que es cultura su ámbito de socialización y su ámbito de desarrollo psicosocial y agradezco en nombre del Ministerio de Educación y Cultura a UNICEF por el apoyo y a todos los ponentes por esta tarde y noche de un debate de un diálogo muy fructífero y hasta pronto y que que sea que no sea la última sino que posteriormente podamos también realizar otro diálogo de esta manera el Ministerio de Educación y Cultura estará siempre abierto para eso y muchas gracias gracias Marciano ahí estaban de reiterar el agradecimiento a nuestros panelistas como les había anunciado yo al inicio este era un panel de lujo quienes nos han salido a compartir experiencias magníficas desafiantes sí es todo un reto han pasado tantos años y en los distintos países donde toman la apuesta que el reconocimiento de la educación intercultural bilingüe pase a su constitución pues el desafío mayor es llevarlo a la práctica iniciativas como las que hay en Ecuador iniciativas como las que hay en Paraguay en Bolivia en Perú y en México son iniciativas que son referentes en la región y además en el caso de Ecuador de forma específica ya una apuesta en la educación superior con una institución que le apuesta a una educación intercultural bilingüe pero intercultural y además de carácter comunitario como hemos visto en las exposiciones el reto parte desde la misma comunidad a irrumpir el sistema de educación que estandariza pero que desde las comunidades o desde el sistema de educación que parte desde la comunidad es el desafío a romper ese sistema entonces más bien reiterar el agradecimiento a todos quienes estuvieron atentísimos y sí como dijo Marciano esta no será la única y les invitamos a que estén pendientes de las redes sociales de la Universidad Intercultural La Mauta Iguasi que para ya tenemos preparados algunos eventos aquí que les invitamos a que estén atentísimos que la apuesta es eso seguir en debate seguir en diálogo pero sobre todo seguir en una construcción constante de la identidad de nuestros países que es una identidad intercultural pero básicamente que parte desde lo comunitario así que les enviamos un abrazo gigante desde la mitad del mundo aquí de Ecuador y agradecemos a todas y todos quienes se han conectado a nuestros hermanos de Paraguay y desde otras desde otros países también de la región y sobre todo acá en Ecuador estaba la gente conectada a través de Facebook Live un abrazo gigante a nombre de la Universidad Intercultural Amauta Iguasi el Ministerio de Educación y Ciencia de Paraguay y UNICEF Paraguay agradecemos su atención una buena tarde una buena noche ya un abrazo gigante a no un abrazo gigante una buena noche que nos vemos ya a no